Hola a todos, seguimos repasando mis pequeñas listas de juegos favoritos y hoy le toca a Satur. Pues eso, si ya habéis visto vídeos anteriores de este tipo, ya conocéis digamos las normas autoempuestas para elegir los juegos que voy a enseñar aquí, pero por si acaso pues no está de más recordarlas. Hoy le toca pues una de las consolas que más me gustan, que es Satur, As está ahí detrás, pero como si no estuviese. Estoy jugando al Dumpe, jugad todos al Dumpe y nos encontramos y os pego una paliza. A ver, explica lo mejor que es. Es un juego de móvil, es muy divertido, que es como Pokémon, pero lo han hecho unos chavalitos españoles, concretamente de Jaén, viva Andalucía, y está muy guapo. ¿Cómo dices que se llama? Dumpets. Dumpets. Bueno Dumpets es el primero, esta es la segunda, que se llama solo Dumpets, pero mola un montón. Yo no paro de hablar de él en el Twitter y estoy enamorada de los bichitos porque son adorables. Pensaba hacerlo un vídeo, pero para eso tengo que poner un emulador de Android y ordenador y es un coñazo, así que no sé, a lo mejor lo hago lo mejor. Pues eso, Dumpets. Dumpets. Más morra, mascotas. Sí, pero solo Dumpets. Porque si pones Dumpets te sale el primero. Claro. Que el primero es en planta Magochi, este no, este es tipo Pokémon. Estás haciéndole spam aquí a juegos de móvil. Es que mola un montón. Pero bueno, en este caso es una buena acción, ¿no? No es solo que sea una buena acción, es que un juego realmente me gusta mucho, no es spam por spam, es que estoy super lujia. Por eso si lo suyo recomendar un juego que esté chulo. Sí. Pues eso. Puedes enseñar, ¿no? El qué? Enseñar móvil. Pero que eso sí no se va a ver nada, hija mía. Bueno, pues ahí está. ¿Eh? Como Pokémon. Ven jugándolo. Está tu vici ahí. Probablemente se pase todo el vídeo ahí detrás. Jugando. Jugando. Jugando a esto. Por algo tengo puesto el carga. Para estar jugando mientras que estoy aquí. Bueno, pues mientras yo voy soltando aquí las chapas sobre la Satur, ella jugando ahí con sus bichejos. Y yo te voy a estar ignorando, porque voy a estar con mis bichitos. Bueno, vale. ¿No tienes nada que decir de Satur? Solo digo que si nos encontramos en el online me puedo pegar con vosotros en tiempo real. Bueno, en tiempo real no. ¿En el online de la Satur? No, en el online del juego. En tiempo real no, porque no es a la vez, pero estáis mis muñecos con mis bichos y si ustedes me veis me podéis pegar y luego si yo os veo, pego a vosotros. ¿Pero de la Satur tienes que decir algo? No, que está muy bonita. ¿Pero tu lista algún día la vas a hacer aparte? Esta es la mía, ¿eh? No tiene nada que ver la suya. Algún día en el futuro, supongo. Bueno. A ver, repaso las normas de vídeos anteriores. Lo que además en este vídeo he intentado, he tenido que sacar alguno, porque quería poner alguno seguro, pero ya lo puse en el vídeo de Play. Había algunos que se repetían entre una y otra. Por eso juegos que a lo mejor jugué primero en una y luego en otra, como tuve las... Bueno, en su momento, pues jugué en alguno de las dos primero, no los aves jugando más que en la otra. Y tal, pues unos se han acabado en la lista de una y otros en la de otra, pero... Al final he quitado algunos que estaban repetidos. Bueno, ya las normas, ya os digo. Son mis 15 juegos favoritos de esta consola. Míos, mis, mis, míos, mis. No digo que sean ni los mejores de la consola, ni los que debe tener todo el mundo. No importa un pimiento que yo diga todo esto, porque siempre en todos los vídeos de este tipo aparece alguien en los comentarios Te ha faltado no sé qué, te ha faltado no sé cuántos, ay, cómo me has puesto el este, si eres el juego de mi infancia. Siempre, siempre, siempre. No importa las veces que yo explique esto. Aunque yo haga aquí dibujitos o marionetas intentando explicarlo, siempre viene alguien repitiendo lo mismo. Pero bueno, son mis juegos favoritos. No los que yo diga que sean los mejores de la consola, ni los que todo el mundo debe tener. Muchas veces son simplemente juegos a los que le tenga yo un especial cariño. O haya jugado mucho. Bueno, pues da igual que lo explique porque volverá a pasar. Bueno, más cosas. Cuando es una saga, un seromario juego de una misma saga, lo que hago es coger solo uno. Para no abarrotar la lista de juegos, yo que sé, de Sonics o de Residence o cosas de estas. Pues pongo solo el que más me gusta de esa saga. Pero eso no quiere decir que los demás, ni mucho menos, no me gustan. Pongo ese como representación de toda la saga. Y bueno, pues yo digo que aquí estoy intentando no repetir mucho, pero hay algunos que eran ineludibles y los vais a ver en común con PlayStation. También, en cierto modo, he querido dejar algunos como ejemplo. Porque hay muchas veces que se considera que ciertos juegos son icónicos o exclusivos de PlayStation y no es así. Estaban en otras consolas, estaban en PC. Incluso a veces salieron antes, como el Tomb Raider. Y hay gente que luego se sorprende cuando ve que está en otros sistemas. Entonces, pues también lo quiero poner un poco como ejemplo de que veáis que muchos de los juegos que salían en la época salían en las dos. Lo que pasa es que PlayStation estuvo mucho más que Saturn y no todos, no hubo más. O sea, a partir de cierto momento ya no hay conversiones. Curiosamente luego sí en Dreamcast hay algunas. Es decir, hay algunos juegos de PlayStation que sí los sacaron en Dreamcast. Pero bueno, para que veáis que, por ejemplo, el Dino Crisis. Para que veáis que sí que salían en otros sistemas. Otra cosa más. El tema del catálogo japonés. Me voy a enseñar aquí alguno, pero más que nada por cuestión ilustrativa. Sí, lo sé, el catálogo japonés de Saturn es gigantesco, es inmenso. La consola tuvo mucho éxito allí, es normal. Allí no estaban con la moda, la estúpida moda de que todo debía ser poligonal y cuando algo salía en 2D era una mierda. Aquí sí. Aquí era enseñarle a alguien un juego en 2D. ¡Ah, qué primitivo! ¡Sí, parece de la Mega Drive! Entonces no se podían sacar juegos en 2D porque la gente se reía de ellos. Y empezaron a orientarse al 3D. Pero como en Japón tienen unos cuantos dedos más de frente, pues dijeron a mí que más me da si un juego es 2D o 3D. Si me veis, mientras sea bueno me voy a divertir. Y allí en Japón salieron muchos juegos en 2D. Tanto para Playstation como para Saturn y salieron muchas cosas guays. Y como ya he contado muchas veces, ¿qué pasa con las 2D? Que no es que Saturn sea 2D y no pueda tener juegos 3D y toda la vaina que se cuenta. Lo que pasa es que como es difícil un sistema, es difícil de programar y un juego en 2D es más fácil de hacer. Que uno en 3D, por lo menos en aquella época, pues podían aprovechar mejor el potencial de la máquina. Vamos, que luego son diferencias mínimas. Mejor que tardan poco menos en cargar o poco más de resolución, cosas de esas. Pues bueno, que lo que digo esto es para dejar claro que no voy a poner juegos japoneses. Y de hecho me voy a centrar en títulos europeos. He cogido 15 juegos europeos, me ha costado mío porque algunos los he tenido que dejar fuera y me ha dolido bastante. Pero es que voy a centrar en juegos europeos. Tengo por aquí, ya digo, para enseñar a algunos japonés o americanos, porque lo tengo en dos versiones distintas. Pero más que nada para aquellos que dicen, no, es que Saturn aquí no salió nada, todo es una mierda lo que salió aquí, todo lo bueno salió en Japón, no. Yo en su día me lo pasé bomba, jugué a montones de juegos, he descubierto muchos en tiempos recientes. Y bueno, pues aquí va una pequeña muestra de 15 de esos juegos europeos de Saturn con los que yo me lo he pasado bomba. Y ya digo que me duele haber tenido que dejar muchos fuera. Por ejemplo, como el Backwack, un juegazo de puzles que me encanta. O el Burning Rangers, o el Fighter Megamish, cosas así que dices, bueno, es que son tracetales de la consola. Pero también he buscado meter algo que no sea lo típico que dice siempre. Y por supuesto ya digo que el principal baremo es que sea un juego al que yo le tenga una especie de cariño y me guste. Y bueno, pues yo creo que ya está. Bueno, hay dos juegos, por lo menos hay algunos juegos más, pero especialmente dos que no los he querido meter porque no los jugué en la época. Los estoy empezando a jugar ahora. Uno de ellos es Panzer Dragoon, que si no lo menciono, hazme mata. Sí, de hecho no me gusta que no lo metas en la lista, debes meterlo en la lista. No, no va a estar. En la mía sí. Ya os lo digo, pero además ninguno. Porque yo subí a su juego que probé en demos y tal, pero no lo llegué a tener nunca. No pude jugarlo a fondo y dije, oye, pues está chulo y tal, pero que no pude jugarlo por H o por B. No se me presentó la ocasión y no lo jugué. Menos mal que vine yo a hacerte. Entonces, bueno, a se le encantan los Panzer Dragoon y bueno, pues lo he seguido viendo con ella. Además, Javi, nuestro amigo Javi, que le mandó un saludo desde aquí, que nos dio algunos juegos de Satur hace unos meses. Me dio un Panzer Dragoon japonés. Que lo tengo ahí y ahora pues ya lo estoy dándole en condiciones y podría haber estado aquí. Lo que pasa que como es algo para mí relativamente reciente, pues no lo he querido meter. Lo mismo con el Astal. Astal sí lo conocía de antes también. Lo había visto por ahí, me habían hablado muy bien de él, lo había probado en casa de algún amigo y tal. Pero como no salió en Europa, solo en Japón y en América, pues no lo había podido jugar. Y ahora también él, junto con este Panzer Dragoon, pues me dio un Astal. Y ahí lo tengo y es una pasada. Entonces podrían haber estado esos dos. Pero ya digo que son juegos que prefiero... Juegos que conozca bien y a los que le tenga un cariño especial. Pues bueno, esta es la explicación básica. Da igual que yo explique las cosas porque luego hay mucha gente que no tiene capacidad de recepción a lo que le estás diciendo. Tú le dices, mira el cielo es azul, ¿por qué dices que el cielo es rojo? ¿Dónde te has sacado que el cielo es rojo? Es mentira. Bueno, pues hay gente así. Pero bueno, yo creo que ya está explicado. Y luego si hay alguien que no lo quiere entender, pues son cosas suyas. Y vamos con los juegos. Yo les enseñé las listas antes de empezar. Se afada mucho a ver que no estaba para hacer Dragoon, evidentemente. No estaba para hacer Dragoon. Pero con algunos de estos juegos coincides, ¿no? Yo mi lista ya la haré en otro momento y no hablaré. Yo he venido aquí a hablar del Dumpet. Bueno, no vamos a decir con qué juegos, pero con algunos yo creo que coincides. ¿No? Yo he venido a hablar de mi libro, digo, del Dumpet. Vale. Pues nada, ya he venido a hacer Spam. Pues bueno, vamos a empezar. Pues sí, vamos a empezar por Sonic. En Saturn no es que haya mucho Sonic. Tenía que coger uno, por supuesto. Porque hay tres. Más luego los que cancelaron. Que fueron unos cuantos. No solo fue el Sonic Stream. Se quedaron por el camino unos cuantos más. Al menos dos más. Más. Más porque el Sonic The Fighters lo estaban haciendo y no lo sacaron. Por eso digo al menos. El otro del Sonic Team, el Sonic Stream, o sea, hay algún... Del Sonic Team hay dos. Está el Sonic The Fighters. Sí. Luego está el Sonic Saturn, que no es Sonic Stream, que es una... De que no se sabe mucho. De que no se sabe prácticamente nada. Y hay alguna cosa. Y ese Sonic en 3D, que se acabó cancelando, su resto se acabaron. Uno de los dos que estaba haciendo el Sonic. El Sonic Jam y ese proyecto después derivó el Sonic Adventure. Pero no es Sonic Adventure. No es Sonic Adventure. Eso es importante decir. No es Sonic Adventure. Porque hay muchos vídeos en Internet y mucha confusión en Internet en general. Lo he visto en muchos sitios. Sí, que desde el Sonic Adventure empezó a hacerse en Saturn. Una mierda. No empezó a hacerse en Saturn. Pero sí que es verdad que aprovecharon lo que aprendieron haciendo ese juego cancelado en Saturn para Sonic Adventure. Eso sí. Que los restos de ese juego acabaron en este, que es el que traigo yo aquí. El Sonic Jam. El Sonic World, este que es así en 3D, este nivel en 3D, pues es el... Es, digamos, los restos de aquello que estaban creando Saturn, que la verdad tiene muy buena pinta. Yo creo que se podría haber hecho un juego así perfectamente. Está muy bien. Gráficamente es muy bonito. Se juega bien. Es muy parecida a las mecánicas de los Sonic originales, solo que en 3D. Con lo que ello conlleva. Pero lo que es el salto, el personaje y tal. Yo lo veo... Lo veía bastante bien. Y yo creo que se podría haber hecho perfectamente un juego entero así. Con niveles grandes. Abiertos para explorar. Sin 20.000 precipicios por los que caerte. Simplemente correr y saltar de aquí para allá, cogiendo cosas y tal. Yo creo que un Sonic en 3D y de Saturn habría estado bastante chulo. A mí me hubiera gustado. Sí, yo la verdad que cada vez que me meto en el Sonic Jam, en el Sonic World, digo, hay que ver qué pena, porque podrían haber hecho un juego entero con esto y... El problema es que ya cuando empezaron a hacerlo era tarde. Ese problema. Y ya estaban haciendo Dreamcast. Cuando empezaron con eso. De hecho, la Dreamcast prácticamente participaron ellos diseñándola. De hecho, la Dreamcast se hizo por y para el Sonic Adventure. Exactamente. O sea que... Para que veáis. Para que luego vengan diciendo que Sonic Adventure es una mierda. Si no fuera por el Sonic Adventure no existiría la Dreamcast. Bueno, habrá quien diga... ¡Hala, pero por qué pones ese si es un emulador, si son los de Mega Drive y no sé qué! A ver, para empezar no es un emulador. Sí, traen los cuatro Sonic de Mega Drive. Ya para mí eso ya es mixta sol. Pero no es emulador. Esto no es emulación. Lo que hizo el Sonic Team fue portear cada juego por separado a Satur. Y de hecho tenían pensado meter también Sonic CD, por eso está la intro y tal. Pero no pudieron. Ya se les salió de asunto y dijeron, bueno, pues lo centramos solo en los de Mega Drive. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo pones y dices, bueno, pues es el Sonic 1 de siempre, es el Sonic 2 de siempre, el 3, Sonic & Knuckles. Pero no. Cuando tú lo vas jugando se nota que está rehecho. O sea, lo que es el código es diferente. Está programado en base a Satur. Será los mismos sprites, será la misma física, lo que tú quieras y tal. Pero no funciona igual. Y se nota, por ejemplo, en los modos de dificultad que le metieron. Que cambiaron ciertas partes del juego, ciertas cosas. No sé, es como empezar. Por ejemplo, ya que no hay en consola ninguna versión, digamos, física de lo que es Sonic 3 & Knuckles. Es decir, Sonic 3 con Sonic & Knuckles, porque tienes que tener los dos juegos por separado. Porque no llegó a salir el Sonic 3 Complete. En PC teníamos el Sonic & Knuckles Collection, pero en consola no. Bueno, pues esto es lo más parecido que hay. Te trae el Sonic 3 completo. Con todas las posibilidades local del Sonic & Knuckles. Bueno, excepto lo de poder ponerlo en cualquier otro juego de Megadeth. Solo con él. Puedes ponerlo con Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3. Y bueno, pues también te trae Sonic 1 y Sonic 2. Que son versiones que tienen pequeños cambios. Por ejemplo, detallitos o bugs arreglados que se cambiaron después. Y ese Sonic 1, aunque sea muy sencillito y muy básico, pues como homenaje al erizo y museo tridimensional está muy bien. Entonces esto es una pasada. Yo ya digo que sé que esto no es... Que es un poco hacer trampa porque eso, al fin y al cabo, son los Sonic de Megadeth. Pero... Yo es que esto no puedo no ponerlo aquí. Porque probablemente sea mi juego favorito de Satu. Pues me pones todo esto aquí junto. Especialmente adaptado y tal. Pues... Yo lo tengo que poner aquí sí o sí. Aunque sea incluso saltarme un poco la norma de que sea una versión mejorada de un juego de otra generación y cosas así. Que por cierto... Ayer mismo... Los amigos nuestros... O si será que les mando un saludo. No te van a ver. No, no van a ver, pero bueno. Yo les mando un saludo. Nos trajeron esto del Retro Barcelona. Que no hemos ido, pero bueno. No hemos ido, pero ellos sí. Y me dijeron que había un montón de juegos de Satu. Y yo, oye, pues no os trae el Sonic Jam. Sí. Pues venga, tráelo, tráelo. Y bueno, la verdad que ha salido baratito. Ha salido muy bien. Y está impoluto. Está nuevecito. Nuevecito con el rollo del Spine Car que a mí me da igual. Pero bueno, lo trae todo ahí. Y bueno, dirías, bueno, si ya tenías el Papa, ¿qué querías el japonés? Hombre, pues aparte de porque hay bien bonito. Muy chulo la caja ahí. Transparente. Mira qué disco. Con los ojillos de Sonic ahí. Aparte de porque mola un montón. Porque aquí atrás la tenéis. A ver, hay que no pegue reflejo en la parte de atrás. Y detrás la tenéis. La natur japonesa que conseguimos hace poco. Modificado la fuente modificada y tal. Además, eso quiere decir que por fin podemos jugar a la Saturn a 60 Hz. Entonces, yo he ido probando juegos PAL con el Action Replay y algunos van bien. Pues te los fuerza a 60 Hz, funcionan bien y ya está. Pero el Sonic Jam, el PAL, bueno, no me va del todo bien. Es uno de los que tiene la imagen ajustada. Entonces, se te come pantalla por arriba y por abajo. Sobre todo en los menús y en el Sonic World. En los Sonic de Mega se nota que está como adaptado y a veces pega algunas ralentizaciones. Y bueno, la música, por ejemplo, los tiempos de la música se suelen cortar antes de tiempo porque está desincronizado con el juego. Entonces, jugar al PAL a 60 Hz, pues, o a 50 muy bien. Aunque vaya más lento. Pero a 60, forzar el PAL a 60 no termina de funcionar como debe. Y entonces, pues con esto ya no tengo ese problema. Ya puedo jugar aquí a Sonic Jam en condiciones. ASOS puede decir qué tal se ve. Muy bien. Lo viste ayer cuando lo puse yo aquí en la Saturn japonesa con ese cable RGB especial que nos hizo jugar. ¿Cómo se veía? Está bonito. Está bonito. No, parece un emulador. Y no es emulador, pero parece un emulador. Se ve limpio como se tiene que ver. Limpio, perfecto, nítido y super fluido, todo guay. ¿Verdad? Se ve bonito, sí. Es un espectáculo. La verdad que yo creo que no hay mejor forma de jugar a los Sonic de Mega Drive. A los originales. Hombre, yo diría que los remiguetas, man. No. Pero bueno. No, no me metas. No me tires de la lengua en esas cosas, por favor. Que luego vienen problemas. Pero bueno. Yo he dicho los originales. No he dicho versiones posteriores. Yo he dicho que no hay forma mejor de jugar a los Sonic originales de Mega Drive que Sonic Jam. Originales. Recarco lo de originales. No reediciones posteriores. Resumo en eso porque si no me puedo tirar aquí media hora hablando porque has metido de la lengua. Pero bueno. Eso son otras cuestiones. Vamos a acabar rápido con las cosas que ya sabéis que van a estar aquí. Voy sacando primero los que ya sabéis sí o sí que van a estar. Y uno de ellos pues es evidente. ¿Cuál iba a ser? No podía faltar. El primer Resident. El único Resident que hay es Saturn. Bueno. Yo ya lo he contado muchas veces. Yo Resident Evil lo conocí en... En Playstation cuando salió. Todavía no tenía la consola. Pero pasaba el día allí en la tienda de barrio a la que iba. Allí llevaron el juego. Estábamos todos expectantes. Porque ya lo habíamos visto en revistas y tal. Y aquello fue... Yo me dejaron... Todavía me dura el impacto. Y bueno. Pues por supuesto. Años un poco después. Yo cuando salió además el Resident 2. Ya conseguí mi propia Play 1 y tal. Y a partir de ahí pues fui jugando a los demás. Pero el Resident 1 pues fue un periplo de tener que esperar y rogar para que el juego saliera en Saturn. Para poderlo jugar libremente. Porque había podido echar alguna partidilla y tal de prestado. Pero quería jugarlo en condiciones. Y claro. Pues cuando por fin me salió para Saturn. Podéis imaginar la alegría que me dio. Y... Me lo pulí entero. De arriba abajo. Me saqué todo. Y bueno. Pues aquí lo tengo. Desde luego... Para mí el Resident de Saturn es especial. No es... Le tengo el mismo cariño. El mismo cariño al Resident 1 de Play. Porque es con el que conocí la saga cuando salió. Que al de Saturn. Porque... Yo empecé con Resident Evil con esto. Con el de Playstation y con el de Saturn. Aquí lo tengo el de Playstation por aquí detrás. Y... Hombre. Eso no era algo muy habitual. ¿No? En la época. Que justo tuvieras... Le tengas un cariño especial a dos versiones. Siempre... Pues el que fuera en uno o en otra. Y tal. Pero... Pues la verdad es que... A ver. Yo que os voy a contar del Resident 1. Ya sabéis que es mi Resident favorito de toda la saga. No puedo contar mucho más nuevo que no haya contado ya mil veces en vídeos anteriores. Pero era imposible, imposible que no estuviera este juego aquí. En una lista de mis juegos favoritos de Saturn. Porque es que me encanta. Que sí, que... Ya habla muchas veces de ello. La gente habla de que si las diferencias entre una versión y otra y tal. Bueno, yo también os digo que el... Que no está todo lo bien porteado a Saturn que podría estar. Se podría haber hecho mejor. Hay algunos detallitos. Algunas transparencias, por ejemplo, se podrían haber hecho mejor. O simplemente no hacerlas. Porque si me estás poniendo algo que es transparente, pero que no te das cuenta de que es transparente. Porque lo de atrás es un fondo negro. Entonces, ¿de qué me sirve que sea transparente? Si no me voy a enterar, pues en vez de ponerme una trama cantosa de estas de píxeles, pues ponme una cosa opaca. Pues cosas así. Y aparte que, no sé, hay otros momentos en los que se podían haber metido transparencias. Porque los fondos son planos en 2D y en Saturn. Esto será más fácil de hacer así. Y no les dio la gana. Y bueno, yo creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Pero son detallitos. Son chorraditas. De este tipo. Ay, es que los personajes son más coloridos. Es que hay menos efectos de luz. Pero por otro lado hay más extras. Pero por otro lado no hay transparencias. Son tonterías. Lo que es el juego en sí se juega exactamente igual. Y es una maravilla. Y además aquí tienes el modo batalla. Que es, por así decirlo, el primer modo mercenario de la saga. Y algunos extras más. Incluso algún enemigo nuevo. Pues bueno. Yo prefiero esas cosas en vez de un par de tonterías técnicas. Entonces, si me das a elegir, me quedo con los dos. Tanto el de Play como el de Satu. El de Satu tenía que estar aquí. Que pues, de paso, pues enseño también ahí al japonés. Que ya lo he enseñado muchas veces. El Bayou Hazard. Que ahora que por fin tengo Satu japonesa. Satu a 60 Hz. Pues ya lo puedo jugar en condiciones. Porque este era uno de los que cuando lo metía la pala a 50. Se desfasaba el sonido y tal. Y no se podía jugar bien. Además sin censura el japonés. Bueno. Vamos a quitarnos del medio otro de los que ya sabéis que va a estar. Los que me conectáis mínimamente. Del canal. Pues para dejar un poco luego. Un poco de misterio y de sorpresa. Pero los que ya sabéis. Hay tres juegos que sabéis que va a estar aquí. Van a estar aquí. Uno era el Sonic Jam. El otro era Resident 1. Y este era el tercero. El Mortal Kombat Trilogy. Lo que he dicho antes. Cuando es una saga. El que más me guste de ella. Y en Satu hay tres Mortal Kombat. Está el 2. El Ultimate y el Trilogy. Por cierto. Tanto que se habla de los juegos. Que salieron en Japón. Pero no aquí. También hay juegos que salieron aquí en Occidente. Pero no en Japón. Y este es uno de ellos. Mortal Kombat Trilogy. Y el Ultimate Mortal Kombat 3 también. El único Mortal Kombat que salió en Japón de Satu. Es el 2. Pero bueno. Que sí. Que vale. Que la inmensa mayoría se quedó allí. Pero también hay juegos que no. No hicieron el viaje de Occidente a Japón. Como este que tengo aquí. Y con este me pasó algo parecido a lo del primer Resident. Ya lo he contado más de una vez. Pues lo mismo. Básicamente. En la misma tienda que ella. Cuando salió el Trilogy. Pues ya estaba ya loco con los Mortal Kombat. Venía de haberle metido mil horas al Ultimate Mortal Kombat 3 de Satu. Y claro. Sale el Trilogy de Play. Y yo lo veo aquello allí. Y digo. Jolín. Que cantidad de luchadores. De escenarios y tal. Es como un Ultimate. Ultimate Mortal Kombat 3. Con más cosas. Con todo. Ya sabéis que. Me encanta la saga. Ya. Venía de tiempo atrás. Y claro. Cuando yo vi el Trilogy de Play. Dije. Yo no es que quiera esto. Es que necesito esto. Tengo que jugar esto como sea. Me pasaba allí la tarde entera. Jugando al Trilogy. Cuando me dejaban ponerlo. Y lo mismo. Sí. Claro. Después conseguí la Play. Y ya conseguí el Trilogy en ella. Pero hasta entonces. A ver si sale en Satur. A ver si sale en Satur. A ver si sale en Satur. Que fue un lanzamiento bastante complicado aquí en Europa. Casi no sale el juego. Salió. De hecho me encontré más de una vez. A gente diciendo que el Trilogy no había salido en Europa. O que directamente no existía la versión de Satur. Y que me lo estaba inventando. Pero tú que dices. Si el Mortal Kombat Trilogy nunca ha salido para la Satur. Digo. Vaya hombre. Pues de que llevo yo jugando aquí desde hace 20 años. No sé. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto me lo he inventado. Me lo he hecho yo. ¿No? Ahí está. Pues hombre. Es uno de los juegos más raros de Satur. Ya el americano es rarete. Pero el Pal tela. El Pal es uno de los juegos probablemente más caros de la consola. Y cuesta encontrarlo hoy en día. Yo lo compré nuevo de salida. Reservado. Me costó bastante dar con uno. Porque ya digo que salió de una forma bastante precaria. Y lo conseguí. Yo he estado comprando en una tienda en español. En un centro mail. Que ahora son los games. De lanzamiento. Y aquí sigue conmigo. Y bueno. Del juego pues. Millones y millones de horas. Todavía lo sigo jugando de vez en cuando hoy en día. Es que me encanta. Hay gente que dice que prefiere el Ultimate y tal. Porque si este está muy roto. Bueno. Eso ya lo contan en otros vídeos. Mucha de la mala fama de este juego. De si los combos infinitos y tal. Le vienen por la versión de Nintendo 64. Pero el de Playstation y el de Saturn no está tan roto. Y el de PC que es igual. Pero vamos. Que a mí eso me da igual. Que esté roto. Si yo no lo voy a ponerme a jugar online en un campeonato. Esto no tiene online. Ni me voy a poner a jugarlo en plan pro. Esto es un juego divertido de la hostia. Y aquí le hemos echado a los amigos y yo. No podéis imaginaros. Y sí. Claro. Te coges a un jefe final. Te coges a oro. Y estás petado. Y le das una hostia al otro. Y le quitas media hora de vida. Pero ya estaba la gracia. De cogerse uno a oro. Y decir. Venga. A ver quién es capaz de tumbarlo. Y ahí en el programa nos pasábamos las tardes. Y cosas de esas. Y jugando a un nivel intenso. O sea que vamos. Mortal Kombat. Con todos los personajes que había salido hasta la época. Y tal pues. Yo feliz de la vida. Además quitando alguna minucia técnica. Porque esta conversión de Saturn. Está hecha directamente del de Playstation. No aprovecha nada de lo que es propiamente de la Saturn. No. Incluso el tema de transparencia. Es que ni se molestaron. Podían haberlas hecho bien. Y ahí sí que ni se molestaron. Todo lo que en Saturn. En Playstation era transparente. Aquí directamente es un entramado. La hicieron ahí. Raperido y corriendo. Y gracias. Y gracias que salió. Pero. Pero vamos. Que son minucias técnicas. Y lo que es jugar. Se juega igual. De hecho prefiero por el. Mando de Saturn. Que ya sabéis que para los juegos de lucha va muy bien. Pues bueno. Ya nos hemos quitado. Los tres. Que cualquiera que me conozca. Mínimamente sabía que iban a estar aquí. Y vamos con alguno más. Bueno. Este. Tampoco era difícil de. De predecir. Pues ahí está el Nights. Por supuesto. Y además. Me lo he traído con compañía. Porque no cuenta dentro de los 15. Pero yo le pego aquí el Christmas Night. Porque sí. Y ya está. Que yo. Considero. Estos dos el mismo. Es que realmente lo son. Es que lo es. Entonces. Es como si Christmas Night fuera. Lo que hoy llamaríamos un DLC. Un DLC gratis. Además. Una actualización. Con. Es una demo diferente al juego final. Es una cosa muy rara. No es una demo del juego en sí. Es que tiene un montón de cosas propias. Y de extras. Que no están en el juego final. No sé. Es una cosa muy rara. Yo es una de las mejores. El Christmas Night es una de las mejores promociones que he visto en mi vida. En materia de juegos. Esto se te regalaba. Te regalaba comprar otro juego. Se te regalaba con el pack de la Saturn. Durante aquellas navidades. O sea. Mirad que bonito. El este. Un gesto muy bonito por parte de Sega. De que llegan las navidades. Y toma. Para ti. Por ser usuario de Saturn. Toma. Para ti. Que te compras un juego. Toma. Para ti. Yo lo conseguí este además. Yo lo compré. Usado en una tienda. En la época. Me costó 500 pesetas. Porque. Hombre. No. Ya tenía la consola. O sea. No me iba a venir el regalo con la consola. Y. Pues no compré en aquel momento ningún juego nuevo. Entonces. Dio la casualidad. De que aquí en la tienda. Entró uno. Y. Oye. Me lo da. Sí hombre. Ja ja ja. Y bueno. Pues si te doy 500 pelas. Me lo da. Venga. Anda. Toma. Y me lo lleve. Y benditas 500 pesetas. Que bien gastadas. Yo creo que son las 500 pesetas. Más bien gastadas. Que he gastado en mi vida. La de horas que me ha dado esto. 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 El Christmas Nights. Esto. Simplemente. Que. Si alguno lo tiene. Y le está rayando la caja de CD. Que no se preocupe. Porque. Es que esta se la he hecho yo. O sea. Cogí la caja de cartón original. La verdad que la destrocé un poquillo. Para poder meterla aquí. Pero oye. Queda aparente. Queda bien. O sea. Solo le corté un poquito por aquí. Cosas de. De la época para meterlo. Pero desde entonces. Pues llevan esta cajita blanca. Que también le queda. Y aquí está. Y es una pasada esto. Y hombre. Por supuesto. Luego está el Nights. El Nights. Que hombre. Nights es un juego que. No todo el mundo. Le pilla en la gracia. Hay gente que se lo pone a jugar. Y es que lo único que hago. Es dar vueltas. Y tal. Y no sé qué. Es que no. Es que Nights realmente. No es. No es un juego al uso. No es algo que. Simplemente te pases y ya. Porque pasártelo. Te lo pasas en una tarde. Yo me acuerdo que en su día. Me lo acabé. No sé si fue en una o dos tardes. Y dije. Joder. Que corto. Pero luego tiene un factor re jugable. De la hostia. Pasa como con los Star Wars. Bueno. Pues eso. Es jugar. Jugar. Tentar mejorar tu puntuación en cada nivel. Hacerlo cada vez más bonito. Más espectacular. Y tal. Cuando. Vos veis a alguien. Que sabe jugar a Nights. Jugar después de. De meterle muchas horas. Es un espectáculo. La verdad es un espectáculo. O sea. Ves a alguien ahí. Va perfecto. Cogiéndolo todo. Haciendo unos combos impresionantes. Unas puntuaciones de la hostia. Dice. Madre mía. Y. No es que sea excesivamente difícil. Aprender a jugar. Yo en su día. Lo jugaba con el mando normal. No tenía el mando analógico. Que tanto dicen que el mando analógico. Es impercibible en este juego. Yo pues. Yo jugaba perfectamente con el digital. Del. Del mando normal de Saturn. Me lo he pasado con él. De hecho. Me siento raro con el analógico. Me estoy tratando a acostumbrar ahora. Que tengo el mando 3D. Pero. En su día. Yo me lo pasé con el digital. Y sin problema. Y. Es que es un juego. Es que es muy especial. O sea. Ya digo que. No todo el mundo va a casar con él. Y. Bueno. Hoy en día. Pues. Ya la gente lo ve los gráficos. Y a lo mejor no lee. No lee eso. Pero en su día. Era un espectáculo esto. Era impresionante. Esos colores. Y. Y. Esos escenarios. Esa imagen. Una actividad que tiene. La música. Yo que sé. Todo. Es que era una pasada este juego. Y para mí lo sigue siendo. Es un juego que te lo pones. Y. Y se deja volver a jugar. En fin. Yo creo que tú de Nightsy. Puedes decir algo. ¿No? Es que si lo digo. Lo mejor me matas. Así que no. A ti no te gusta. Vale. Pues ya está. Ya le vamos a hacer. Por cierto. Le mando un saludo a Jack. Jack Wallace. Es un disparadais. Aunque no sé. Si no creo que vea nuestro vídeo. Pero. Es que él es muy fan de Nightsy. Y él me comprende. Todo esto que yo le he dicho aquí. Él lo comprende perfectamente. Y. Y sabe. Sabe por qué lo he puesto aquí. Pero bueno. La verdad es que. No vais a. Es raro que no veáis una lista de juegos favoritos de Satur de alguien. Y los tenáis. Y ya digo que hay mucha gente que se pregunta. ¿Qué le ven? Si es que tampoco me parece para tanto. Es que no sé qué. Es que hay que ponerse la época. Hay que ponerse el momento. Y sobre todo hay que casar bien con el juego. Si no congenias con el juego. Yo creo que ni lo intentes. Pero. Como te. Como te haga clic. Te encanta. Yo creo que haces lo que le ha pasado. De hecho. A mí lo que me pasa es que me da muy mal rollo el diseño de los personajes. No me da miedo. Pero me da mala espina. Entonces no me gusta la jugabilidad. Sí. De hecho el Night 2D. Que salió para Game Boy Advance. Como extra. Porque realmente no salió en cartucho. Era un extra que venía con algunos juegos de Sega. Al conectar a Game Boy Advance con la Gamecube. Ese me encanta. Porque me gusta mucho la jugabilidad. Pero la estética del de Satur me da muy mal rollito. Y no me gusta. ¿Que no te gustan las imágenes CG y esas cosas de la época? Que me da mal rollo. Oye. Yo me he encontrado con gente que le pasa eso. Que los poligonacos de aquella época le dan mal rollo. A mí me dan mal rollo. Pero. Y eso que lo viví. De hecho el Nintendo 64 estaba lleno de eso. Pero en aquel entonces no me daba mal rollo. Y ahora sí. No lo entiendo. Lo que son los poligonacos de aquellos primeros CG. En aquella época me daban mal rollo los de Playstation y los de Saturn. Pero los de Nintendo 64 no. Porque eran más sólidos. Y hoy en día me pasa lo mismo. Los de Nintendo 64 no me dan mal rollo. Pero los de Saturn y Playstation sí. Yo es algo que no entiendo. No me lo explico. No sé. No es miedo. Porque a ver. No va a salir de la pantalla y matarme. Pero. Me pone alerta. No. Yo no lo entiendo. Pero sé que hay gente a la que le pasa. Es así. Y ven un modelo poligonaco. Como pasa con el stop motion por ejemplo. Con el stop motion también me pasa. En las películas stop motion. Aquellas que van así a saltitos. Porque lo que en realidad es un muñeco que lo estás moviendo fotograma a fotograma. Pues eso tampoco te mola ¿no? No. También me pasa exactamente lo mismo. Bueno a mí el stop motion de pequeño sí me daba mal rollo. Pero de pequeño. Pero no sé. También me sigue pasando de mayor. ¿Será que yo los poligonacos estos ya los viví más de mayor? Los poligonacos de survival horror de la infancia. A mí mismo está ahí el misterio de los residentes. De por qué le da miedo a la gente. ¿Quién sabe? A mí mismo tienen aversión a los poligonacos. Yo creo que tiene que ver con el uncanny valley. Bueno. El valle inquietante. Que es que cuando algo parece que está bien hecho. Pero no llega a alcanzar el nivel que engaña a nuestro cerebro. Como que realmente es algo orgánico vivo o un ser humano. Nuestro cerebro digamos que cortocircuita. Y... El cerebro de algunos. El de algunos. Y da cosita porque estás diciendo. Parece una persona pero no es una persona. No se mueve como una persona. Esto es peligroso. Es lo que hace el cerebro. Vaya inquietante. Un caníbalí. Muy interesante. Bueno. Pues ahí nos dejas... Es un término aplicado de robótica. De hecho la base es la robótica y la animación. Vale, vale. Ahí nos dejas un dato técnico curioso. Pues bueno. Este es uno. Lo que voy a sacar ahora es uno de los que... Pues bueno. Sí repetí. Voy a repetir. De la lista de Playstation. De hecho... Pues si me hubiera planteado más a fondo lo de... No. Intentarnos repetir juegos de la lista de Saturn. De Playstation probablemente lo habría quitado de la de Playstation. Aunque es un juego que yo conocí. Me ha pasado un poco como con el Mortal Kombat Trigger y Resident. Yo lo conocí con la versión de Playstation. Pero después me lo jugué y me lo pasé con el de Saturn. Y es este que tengo aquí. El Casper. Que sí. Que ya hablé de la lista de Playstation. Que la verdad es uno diciendo. Hola, pero que hace eso ahí. Pero que dices loco. Pero que no sé qué. No sé. Ya lo he explicado mil veces. Este juego... Yo no creo que sea ni el mejor... De los mejores de Playstation ni los mejores de Saturn. Y... Viene del 3DO, por cierto. Y... Bueno. No es que sea uno de los mejores jugadores de la historia. Pero... No sé por qué a mí me he enganchado de una manera espectacular. Y no soy el único. Me he encontrado por ahí muchas veces a gente diciendo... Ay, sí. El Casper. El Casper de la película. Yo creo que molaba ese juego, tío. Joder. No encuentro nunca a nadie que diga nada de él. Y diga nada de él. Y no sé qué y tal. Es como que la gente tiene un poco de miedo a decir que le gusta este juego. Y, hombre. Yo creo que también es que hay mucho prejuicio de crecer. No. Es que como es el típico juego de película. Y además así película. Toca infantil. Oye. Pues Casper y tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a ser eso? ¿Un buen juego? Pues no. Oye. Si te quita los prejuicios y te pones a jugarlo. Esto es una mecánica básica. Muy sencillita. Básicamente es... Imaginaos. Muy a grosso modo. Pero imaginaos un Resident Evil sin enemigos. Tanto que se queja la gente de la acción de los Resident Evil. Que si las armas y no sé qué. Pues imaginaos un Resident Evil sin enemigos. O sea. Toda la mansión allí para moverte. Y todo puzles. Todo puzles. Todo interruptores secretos. Todo esto abre de aquí. Todo esto de allí. Hombre. Hay jefes. Y los tienes que vencer con un poco de estrategia y tal. Pero no. Hay armas. Ni zombies. Ni cosas de esas. Pues una cosa así. Todo puzles. Todo el rato mecánica de puzle. De cojo esto. Lo llevo aquí. Lo cambio por esto. Ahora aquí un recompecabezas. Ahí como salgo yo de aquí. Esa mecánica que tenían muchos juegos de antes. Que a partir de cierta época. En cuanto un juego olía un poco a eso. Ya la gente empezaba a llamarlo survival horror. Tonterías y cosas de esas. A partir de Resident Evil y tal. Pues eso lo tienes aquí. Y es un tipo de juego que yo creo que hoy en día no se hace. O sea. Bueno. En el mercado indie. Sí. Puede. Pero... Sí. Te digo yo que sí. Han estado muchos años ahí sin hacerse. Y cuando la gente viene y dice. Ay pero es que los Resident ya no tienen ese componente explorador. Que puñetas. Los Resident no tenían nada de componente explorador. Comparado con el de las aventuras gráficas o juegos como este y tal. Tenían un porcentaje. Pero como precisamente ese tipo de juegos pasaron de moda. Y ya la gente no quería jugarlo. Pues en los Resident fueron dejando un poco más al margen esa parte. Y centrándose en la de acción. Pues bueno. Si tanto quiere alguien hacer puzzles. Y jugar a juegos de este tipo y tal. Sin pegar tiros y demás. Pues este es un buen juego. Para ello. Y ya digo que al principio tú lo ves y dices. Empiezas a jugar. Cosa más chorra. Si parece un juego de Super Nintendo. Si es que. Porque se ve así desde arriba gráficamente tampoco es. La hostia. Aunque tiene algunas transparencias así curiosas. El de Saturn. El spray de Casper es transparente. Pero dices. Bueno. Pues tal. Pero como te pongas y te enganches con el tema de los puzzles. Y eso hasta que no te lo pases. No paras. Y es jodido. Es un juego en el que es fácil atascarse. Pero es todo de. De saber mirar detallitos. Y hacer puzzles. Y lo que no me importa repetirlo en la lista de Saturn. Porque es con el de Saturn con el que me lo he pasado. Muchos años después. De haberlo desconocido. De haberlo conocido. Pero. Es con el de Saturn con el que me lo pasé. Y. Bueno. Tengo bastante cariño. Y aquí tenía que estar. Que también está en Game Boy Color. Que también lo conseguí hace poco. Lo que pasa que. Hombre. Pues claro. Evidentemente. No es lo mismo. Pero es el mismo juego. Pero no. Pierde un poco de. Hombre. Es evidente que pierde eso. Tal. Pero lo que es la mecánica ahí. De juego y tal. Es. Parecido. ¿No? Yo este te lo enseñé. Tú este no lo conocías. No. Y a ti no te termina de. No sé. A mí. Sí. Pero no. Me gusta la idea básica. Pero. Ya. Es que es un juego. También muy especialito. Si no os gusta. Desde el primer momento. No. Bueno. Le deis una oportunidad. De jugar por lo menos un rato. No creo que os guste. Pero. Como se enganche. En fin. De hecho. La idea básica. Me parece buena. Pero luego me parece un poco tosco. En otras. Mecánicas y tal. Y no me termina de enganchar. Para juegos de ese tipo. Prefiero por ejemplo. El dinosaurio de Game Boy Color. Basado en la película de Disney. Que es muy parecido. No sé. Hay otros juegos de ese tipo. Pero. Me gusta más. A las demás. Como están. Aplicadas las mecánicas. Ya digo que hay otros juegos de ese tipo. Pero bueno. Pues vamos con otro. Ah. Se está aquí arrasando con los cables. Y. Si oís. Si oís a rascañar por ahí. Y. Tirar cables y cosas. Es ella. Que está tirando del cable. Se me duermen las piernas. Por lo menos. Yo creo que no le dará patas a la cámara. Porque está lejos. Está lejos de mí. Precisamente para no darle patas. Así que. No te quejes. Bueno. Pues vamos con uno. Que. Casi lo dejo fuera de la lista. Pero por falta de espacio más que nada. Porque ya digo. Esto podría haberlo hecho de 20. De 25. Lo que fuera. Pero. Pero bueno. Digo. Es que lo tengo que meter. Es este. El Exuber. Que. Los que nos ven del otro lado del charco. A lo mejor lo conocéis como Power Slave. Que es como se llama allí. ¿Eh? Aquí en Europa se llama Exuber. Este juego está también en PC y en Playstation. Además lo analicé hace poquito en Zona Red. Pero el de PC es muy diferente. El de PC es casi otro juego distinto. O sea. La misma de trama y matemática y tal. Pero es. Es muy distinto. Y el. El de Sartori y Playstation. Es básicamente el mismo juego. Pero. Algunos niveles. Lo que es la estructura y demás cambia. También hay algún ítem que cambia de uno a otro. Se puede jugar perfectamente a las dos versiones. De hecho estoy buscando el de Playstation como loco. Pero. Vamos. Yo lo que lo conocí en su día fue con este. Con el de Sartori. Este es uno de los. De los juegos que conocí gracias a. A los alquileres. A la tienda a la que iba. Pues. Muchos juegos los conocí así. A base de alquilar. Pero sobre todo en la época de Sartori. Yo empezaba así. Alquilándomelo y tal. Y luego con los años. Pues. Me lo acabo comprando. O me lo compré en su época. O. Por lo que fuera. Pero muchos juegos de Sartori. Yo me los pasé así. Aquellos de alquilar. Pues la verdad que era una buena forma de. De jugar a juegos. Cuando no. Daba el presupuesto para nada más. Y este. Esto es una pasada. Es una pasada. No soy yo muy de shooters. Y menos en primera persona. Pero en esta época. En esta época. Sí. Me enganchaba. No sé por qué. Por lo menos este fue uno de los. De los que lo consiguieron. Y si es así tipo rollo Doom. De aquella época. Pero todo con ambientación egipcia. Y momias. Y alienígenas. Y monstruos. Y de todo. Y está muy chulo. Es genial. Técnicamente es un espectáculo. Es el motor que luego usaron para el Duque Nukem. Y todos estos. Y es espectacular. Gráficamente es de las. Probablemente de las cosas más brutas. Que hay en Sabdu. Y tiene algunos efectos bastante chulos. Incluso transparencias. Hay un ítem que te. Te vuelve invisible a los enemigos. Y haces así. Como vencibilidad o tal. Y se te pone el arma transparente. Y ves a través de los. Los estos. Que son transparencias. Dinámicas. Que cambian según el. El escenario y eso. Y. Son efectos que no eran fáciles de conseguir en la Saturn. Y ahí se los tiene. Y algunas cosas bastante espectaculares. La verdad es que es muy bueno. Ya digo. Tanto la versión de Saturn. Como la de Playstation. Pero. Esta es a la que más cariño le tengo. Creo que no me lo llegué a terminar. Pero. Algún día a lo mejor me pongo. De hecho hace unos días. Me lo puse. Para recordar. Para hacer el análisis y tal. Y. Se me fue la noche entera. Ahí jugando. Y tengo la partida guardada. A lo mejor la retomo. Y me lo acabo. Pero. Pero. Pese. 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 Y. Y. Y llegué bastante lejos. De hecho. Creo que me llegué más lejos. De lo que me llegué en su diablo. Cuando lo alquilaba. Pues bueno. Este es muy muy recomendable. El Exumen. Un juego del que no se suele hablar nunca. Y. La versión de Playstation es difícil de encontrar. Pero la de Saturno. Saturno no sé por qué. Le dieron. Como más bombo. En revistas y demás. Llegó a más gente. Y. Es algo más facilillo de encontrar. Si lo veis por ahí o algo. Yo recomiendo darle. Una probada. Incluso. Aunque no os guste este tipo de juegos. Yo este te lo enseñé. ¿Verdad? Si. Me gustó mucho. A ti te gustan estos juegos. Si. Es que a mi me gustan los shooters. Los shooters de antes. Y los de ahora algunos. Pero los de antes más. Pues este es muy. Muy de ese estilo. Y es una pasada. Bueno. Aquí. Esto ya sí. Esto ya sí. Este es un juego que no quise poner. Creo que no lo llega a poner en la lista de Playstation. Me parece que no. O sea que no repito. Precisamente este sí que lo quise dejar específicamente. Digo. Por si decido no repetir juegos. Este me lo tengo que dejar específicamente. Para la lista de Saturno. Porque este juego es. Yo creo que. Tendría que mirarlo. Porque no llevo un registro. Pero tendría que mirármelo con el Resident 1. Cosas así. Y aún así. Yo creo que el Resident probablemente saldría perdiendo. Estoy hablando de horas de juego. Sim City 2000. Específicamente esta versión de Saturno. Porque lo tengo también en Play. En Voy Advance. En Super Nintendo y tal. Pero esta versión de Saturno. Madre del amor hermoso. Que es con el que yo lo conocí además. Además que este juego lo conocí de una forma curiosa. Porque como los Sim City siempre habían sido de cosa de PC y tal. Bueno estaba el de Super Nintendo. De hecho lo conocí con el de Super Nintendo. Pero no se me había pasado. Es que ni siquiera la estrategia en general. Era algo que me era ajeno. Y un amigo mío. Y yo estábamos un día ya en la tienda esta que íbamos. Y estaban jugando el de Super Nintendo. A Sim City de Super Nintendo. Y yo que lo veo allí digo. Oye pues. Pues esto mola ¿no? O sea poder hacerte tu ciudad. Y las carreteras. Y las casas y todo. Pues eso está muy chulo. A mí que de pequeño me encantaban las maquetas. Yo creo que son las maquetas de las ciudades y tal. Oye pues esto está guay. Para un juego y demás. Un simulador ahí. De alcalde. De construir tu ciudad y todo eso. Eso está muy guay. Y entonces. Mientras lo estábamos viendo. Me hablaron de que va a salir a librer uno nuevo. De que había salido uno nuevo. De ir a este. Sim City 2000. Entonces. Fue cuando mi amigo este se compró la Saturn. Y se la compró con este mismo Sim City 2000 que tengo en las manos. Este que tengo aquí. No otro Sim City 2000 de Saturn. Este. Y tela. A él le enganchó. Le enganchó bastante. Pero a mí no os podéis imaginar. El pobre acabó hasta las narices de mí. Porque todos los días le estaba pidiendo el juego que me lo dejase. Además me acuerdo que me lo dejaba en una fundita de CD. Aparte para no andar cargando con la caja y tal. Todos los días de su casa. A la mía con el disco. Pum. Va, 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 va. Además fue de los primeros que... Cuando yo me compré la Saturn. Este amigo mío pues me dejaba algunos juegos y tal. Los cambiamos y eso. Y así conocí algunos. Porque él tenía... De varios juegos. Yo tiraba mucho de alquileres y de... Y de cosas de amigos y tal. Y esto era... Es que era un espectacular. Horas y horas y horas de partidas de 12 horas. A lo mejor de tirarme todo a la noche. Haciendo ciudades allí. Moviendo terreno. Haciendo de todo. Y por supuesto. Llegó el día que yo quise tener este juego. Yo quiero tenerlo para mí. Y este chaval. Este amigo. Pues dio la casualidad. De que estaba vendiendo algunas cosas. Y le dije. Pues te lo compro. Vale. 4.000 pesetas. Me acuerdo que me costó. Y se vino para casa. El mismo. El mismo. Con el que jugaba en su día. Que es este era el de él. Y se vino para casa. Y bueno. Ya en los años siguientes. Ya teniendo libremente el juego. No os podéis imaginar. Incluso estoy hablando ya de... De épocas posteriores. Ya a lo mejor incluso con la trincas. Y cosas así. Pero horas y horas. Y horas y horas. Además que es que esta versión de Satur es la hostia. No voy a reparar en... No, no. La hostia. Es la puta hostia esta versión de Satur. En algunos aspectos incluso mejor que el de PC. Se van a fumigar. Ya lo sé que me van a dar para el pelo. Pero es que es así. Es incluso mejor que el de PC. El pobrecito de PlayStation. Que también está muy bien. Lo tengo aquí y tal. De hecho lo tengo dos veces. Tampoco le llega a la suela al zapato. Mira que he probado versiones posteriores. Y digo. Es que no llega ninguna al de Satur. Y dice. Joder. Un juego de estrategia. ¿Cómo va a ser mejor en consola que en PC? Pues hombre. Evidentemente en PC juegas mejor. Con el ratón y todo esto. Pero es que técnicamente es la hostia. Se ve muy bonito. Los gráficos preciosos. Unos efectos pre-renderizados y tal. Que no tienes en el de PC. Las casas van cambiando con el tiempo. Empiezas con casitas más o menos antiguas. Van evolucionando. Luego se hacen futuristas. Así tipo Dragon Ball. Entonces en el de PC no está. ¿Seguro? No. En el de PC. Es como el de PlayStation. Las demás versiones. Son las casas del mismo tipo. Y no iban cambiando. Es que no. En el Killers in City 2000. No he jugado la versión de PC. Pero otros juegos de la misma época. De estrategia. Se lo hacía. El Sim City 2000 está en 64. Pero solo en Japón. Y ahí sí van cambiando las casas. De forma distinta al de Saturn. Pero ahí están cambiando las casas. Pero las demás versiones no. Es que el juego original no tenía eso. Se lo metieron a esta versión. Que está muy, muy, muy bien porteada a Saturn. Muy bien adaptada. No es compatible con el ratón. Saturn tiene ratón. Pero no es compatible con él. Pero es que yo nunca lo eché de menos. En serio. Siempre he jugado con mando. Y no he tenido el menor problema. Y ya os digo que horas y horas y horas y horas con ese. Que oye. Que el que quiera jugarlo en PC. Pues estupendo. Pero ya digo que a mí. Yo las demás versiones las he ido probando. Y ninguna me ha parecido tan. Tan tremenda como la de Saturn. Y la de horas que le he metido. Bueno. Pues ahí está. Vamos con más juguetos. Además. El SimCity 2000 de Saturn no es. Muy caro de conseguir ahora. No es difícil. Gente no lo busca. Y bueno. Pues vamos con otro. Yo creo que este también te gusta a ti. Sí. Sí me gusta. Pues. Antes del exhumer. De los shooters en primera persona de esta época. De este estilo tan particular. Y que hoy en día no me pongas un shooter en primera persona. Porque es que no. No me gustan los FPS hoy en día. Pero los de esta época en particular. Hay algunos que sí me gustan bastante. Y este es uno de ellos. Que es uno de los que estuve dudando. De meter en la lista de Playstation. Pero dije. Bueno. Pues. Lo dejaremos en la de Saturn. Porque es en Saturn. Donde yo conocí este juego. Es el Alien Trilogy. También en la misma época que el exhumer. Este era uno de los que me dejaba este amigo. El mismo que me dejaba SimCity. Este. Era uno de los que tenía él. Y me lo dejaba y tal. Y... Y es una maravilla. Este juego es una pasada. De hecho. Al principio me lo alquilaba. Luego él se lo compró. Para él. Porque le gustó. Y luego. Ya con los años. He conseguido yo el mío. De hecho. Conseguí primero el de Playstation. Lo tengo por aquí. Y hace poquito. Ya he conseguido el de Saturn. Que era de los pocos juegos de Saturn. Digamos. De mi lista de juegos principales. Para conseguir. De los europeos. Porque luego hay otros muchos que quiero y tal. Pero los principales. Los que yo jugué en la época y tal. Pues. Este ha sido de los últimos que he conseguido. Y es espectacular. Ya digo. ¿Mata Marciano? Bueno. ¿Mata Marciano no? Suter en primera persona. Bueno. ¿Mata Marciano? Bueno. Sí. Alienígenas. Pero. Suter en primera persona. Tipo Doom de la época. Pero con una ambientación de la hostia. Este juego. Este juego. Sí que daba. Más rollete. No voy a decir miedo. Pero daba más rollete. Esos pasillos. Eso sí que era oscuridad. El. El. Que en cualquier esquina. Te saliera un xenomorfo. Y se te tirara ahí. Verlo en primera persona. Sentirlo ahí más. Más cerca. La música que tiene la banda. Sonras. Es espectacular. Esto sí que acojona. Bueno. Acojona dentro de lo que pueda acojonar un juego. Pero. Y es un. Es un shooter. Tanto que dice la gente. Que si un juego tiene acción y disparos. No puede dar miedo. Pues. Yo creo que tenemos buenos ejemplos. De que no es así. ¿Eh? Y. Y es un espectáculo. Y este yo te lo he enseñado. Claro. Hombre. Claro. Y lo he jugado además. ¿Y te gusta? Me gusta bastante. Me da miedo. Pero me gusta bastante. Ya digo que la ambientación. Incluso hoy en día. Incluso hoy en día. Con todo lo que tenemos. ¿Eh? Te lo pones. Te pones a jugar. Yo sinceramente. El único juego. Que veo similar a este. Y. Guardando las distancias. El Alien Isolation. El Alien Isolation. Tiene un rollito muy parecido. Excepto que en el Isolation disparas menos que aquí. Por lo demás. Hombre. Es que es un juego tipo Doom. Tampoco no vas a pegar tiros. Este. Pero en el Isolation no vas pegando tiros. No. Pero en este sí. Bueno. A ver. Tienes una pistola. Pero. Es mejor que no los tires. Porque con el sonido llamas a alguien. Así que. Es mejor que no pegues tiros. Y lo que es peor. Los Antonio. Los Antonio. Así que. Son unos hijos de su padre. Sí. Ya digo que lo tenéis también en. En PC y en. Y en Playstation. El PC sí es mejor. El PC tiene más modos. Y cosas de esas y tal. El de Playstation es bastante fácil de encontrar. Y si lo encontráis. Y lo metéis en una. Play 2. En una Play 3. Pues los filtros estos de reescalado. Y mejoras texturas que le mete. Se notan bastante. O sea que. Podéis jugar a cualquiera de las versiones. Pero yo digo que yo al de Saturn le tengo un cariño especial. Porque es con lo que lo conocí. Y por eso lo he querido meter aquí. Y bueno. Vamos con otro. Bueno. Esto técnicamente. Procuro no meter recopilatorios. Sin menos si son de otras generaciones. Pero es que este. Este tendría que meterlo. El Sega Iger Volumen 1. Realmente yo quería meter este. El Outrun japonés. Ahí está. El Outrun de Saturn. Pero bueno. Ya que digo que quiero enseñaros PAL. Y este salió PAL. Y viene aquí. Con el Afterburner y el Space Harrier. Pues. Aquí está. Que sí. Que el Outrun que viene aquí. No es exactamente el mismo. Que viene aquí. Ahora lo explico. Pero bueno. Por lo menos está ahí. Se puede jugar bien. A ver. Este juego. A pesar de lo que mucha gente cree. El Sega Iger Volumen 1. Sí salió en Japón. Este recopilatorio. Con los tres juegos. Sí salió en Japón. Y por alguna razón. La versión de Outrun. Que viene en este recopilatorio. No es la misma. Que viene en el juego suelto. En el Outrun suelto. Que salió en Japón. Este que tengo aquí. No es la misma. ¿Por qué? Porque. Esta versión suelta. Trae una segunda banda sonora. El recopilatorio. Solo trae la original. Pero este. Trae una segunda banda sonora. Alternativa. Son las mismas músicas. Pero remiseadas. Y luego tiene algo. Que no entiendo por qué le quitaron. Porque la música todavía puede decir. Bueno. Que son pistas de audio. Que están ocupando espacio. En el taco. Como son tres juegos. Los tres juegos utilizan pistas en CD. Pues bueno. Pues le han quitado. La banda es una alternativa. Vale. Eso puedo entender. Pero que no entiendo. Es por qué le quitaron. El modo a 60 imágenes por segundo. Que básicamente es un truco. Ya metes en el menú de opciones. Haces un truco. Y te pone el juego. A 60 imágenes por segundo. Cosa que no hacía ni la recreativa original. Esto solo lo hace el de Saturn. Y la reedición que ha sacado ahora para 3DS. Los 3D Classics. Es la única forma de jugar al Outrun original. Y a 60 imágenes por segundo. Y... Pues en el recopilatorio no lo metieron. Y por supuesto la versión que nos llegó a Europa. Pues es el del recopilatorio. Este que tengo aquí. Pero bueno. Como veis. Sí. Ya se me rompió por aquí la caja. Bueno. Se me rompió no. Venía así. Porque a veces cuando te comprabas un juego de Saturn. De segunda mano. Como llevaban un precinto aquí. Una especie de celo. Pues había algunos animales que hacían ras. Y al quitárselo se llevaban esto. Y yo cuando lo compré. Venía con esto blanco aquí. Raspado. Ahí se vela. Y se me ocurrió poner una foto de Yusuzuki. De una revista. Lo recorté en la foto de Yusuzuki. Y dije. Pues vamos a ponerlo ahí tapando el agujero. Pero oye mira. Si es más mío ¿no? Sí. Pero Yusuzuki. Yusuzuki. No sé. Alguna gente pone tías en bolas. Y tú pones a Yusuzuki. Coño. Son juegos de Yusuzuki. Ya. Pero que me hace gracia. Pues sí. Yo recorté una foto de Yusuzuki de las revistas. Ahí lo tenéis. No sé si se verá bien. Ahí está el señor Yusuzuki. Recorté una foto de él. A menos si fue de una hobby consolas o de qué. Y dije. Oye. Pues ya que los tres juegos son suyos. Pues la voy a pegar ahí. Además parece como integrada en la portada. No queda mal. Mejor que un roto ahí. Y hecho polvo. Pues bueno. Las tres versiones de los juegos que vienen aquí son espectaculares. Pero la de Aurran. Es para quitarse el sombrero. Yo claro. En su día pues le metí monedas. Como no podéis imaginar. La recreativa. Yo creo que fue la primera recreativa a la que me enganché a lo bestia. Porque yo había jugado a otros y tal. Pero de ponerme ahí. Venga monedas. Venga monedas. Buscar monedas para jugar a ella. Aurran ya sabéis que es. Es uno de mis primeros amores. En esto de los juegos. Y le tengo un cariño muy especial. Y claro. Pues había jugado al de Master System. Al de Mega Drive y eso. Pero estaba muy bien. Pero no era la recreativa. Y cuando yo me pillé el recopilatorio este. Y veo el Aurran. Y veo que es como una recreativa. Pues os podéis imaginar. Ya sabéis. Por fin tengo la recreativa en casa. Y puedo jugar lo que quiera. Y bueno. Y este japonés. Pues nos lo regaló nuestro amigo Alpha 3. ¿Verdad? No lo trajo de China además. Sí de China. En China hay muchas cositas curiosas. Sí. Sí. Ahora es raro. Ahora es difícil de encontrar. Este. El Aurran japonés. Porque la gente lo busca por lo que acabo de decir. Por el modo 60 imágenes por segundo. Y por la banda sonora alternativa. Pero vamos. Aquí está. Y ahora que ya tengo la Satur Hapo aquí. Pues imaginaos. Imaginaos. Esto. En la Satur Hapo. Con el cable RGB especial que nos hizo allí Juan el Detect VIA. Que hace que se vea todavía mejor. Que la consola original. O sea que la Satur japonesa original. Porque utiliza un sistema de vídeo distinto al de aquí. Esto. En la Satur japonesa. A 60 Hz. A 60 imágenes por segundo. Y con el volante. Con el volante o con el mando analógico. Porque con el mando analógico 3D. También va. Además tienes. El volante de Satur no tiene pedales. Pero. El mando analógico si tiene gatillos. Como los de ahora que miden la presión. Como los que tenía Drinkas. De ahí le venían a Drinkas. Y claro. Con eso. Poder acelerar y frenar. Y controlar el giro con el analógico y tal. Nos hace esa idea de cómo se juega. Es un espectáculo. Yo no sé. No he encontrado la forma mejor de jugar a Urran. Hay gente que dice que el de Drinkas es mejor. No. El de Drinkas es emulación. Ese sí que es. Que es emulación. Tanto el del Yusuzuki Wars. Como el que viene. Es emulación. Y encima está recortado. El coche no es exactamente igual. Para que no haya problemas de licencias. Hay cosas así. Al de 3D se le pasa lo mismo. De hecho utilizaron el mismo sprite del coche. Del de Drinkas. Para no tener problemas de licencia. Pues le quitaron todo eso. Entonces la mejor forma de jugar a la Urran original. Tal y como se hizo. Tal y como debe ser. Incluso con mejoras. En ese modo 60 imágenes por segundo y tal. Es esto que tengo aquí. Y oye. Pues siendo. Ahorrar uno de mis favoritos. De todos los tiempos. No lo iba yo a meter aquí. Bueno. Vamos con otros. Mira. Pues de paso he metido a Space Harrier y a Afterburner. ¿No? ¿Estarás contenta? Compensación por no haber podido meter nada para hacer nada. No. Parece que aún no tiene compensación. Lo siento. Bueno. A lo mejor en un futuro ya lo puedo meter. Ya me lo he jugado en condiciones. Ahora que ya lo tengo. ¿No? Si me hubieran dejado los tuyos en su momento. Pero no. Eso es mío. Es mío para mí. Pues no me deja. No me lo deja. Bueno. Pues otro más. Y también va por el rollo de las carreras. Ahí va. El Max TT Superbike. O Max TT. Como yo lo llamo Max TT. Todavía lo llamo Max TT. Y ya está. Y mira que yo los juegos de motos. Hay poquitos. Hay poquitos. Hay algunos juegos de motos poquitos. Yo que sé. El Match Rider de NES. Los Hanon. Super Hanon y tal. De SEGA. El Rar Rar. Espero que diga Rar Rar. Si no duermes en el sofá. Sí. También. O el Tourist Trophy. Este que es el gran turismo de motos. Menos. Pero yo que sé. Hay algunos juegos de motos que sí me han molado. Con los años. Pero yo creo que. Quizás Super Hanon. O sea. Es que no sé. Los únicos a los que le habrían metido tantas horas. Serían este o Super Hanon. El Max TT. Y es que este juego cogió un vicio bastante gordo en la época. Está muy chulo. Está muy chulo. Viene de recreativa también. Con versión de una pedazo de recreativa. Está muy bien la versión para Satu. Y es un juego que ya en su día. Yo cuando me lo puse. Me puse a jugar. Me lo conocí en la tienda esta también. Hay que ver que es juego más escaso. Si solo tiene dos circuitos. Que en realidad. Parte del propio circuito compartido. O sea. Es como si fuera uno. Con dos variantes. Y tal. Que escasito. Que cosas tiene. Ya que. Incluso en la Itona USA. Tenía por lo menos tres circuitos. Y tal. Pero tela marinera. Tela marinera. A pesar de tener solo eso. La de horas que se me llevó. Los piques en el modo versus. Y. Y bueno. Para hacer contrarrelojes. Y tiempos y demás. Ahí está. Y la oveja. La oveja que había desbloqueable. Y montado en la oveja. Tenía su gracia. Era como el caballo de Itona USA. Y bueno. La verdad es que le cogí cariño. Le cogí bastante cariño. Este juego en su día. Y pues lo quería meter aquí. Pues no se suele hablar mucho de él. Del Max TT. Siempre se habla de. De otros juegos de carreras de Satur. Pero de este no. No se lo hablar mucho. Y no estaba nada. Para mí. Que a mí me. Venga. Tú si ya digo. Un juego de motos. Yo soy más de coches. Siempre he sido más de coches. No que no. No que odie las motos ni nada de eso. Pero siempre he sido más de coches. Ahora vendrá alguno. A decirme. Tú. ¿Qué dices? Tú no tienes ni para joler la idea. Como puede ser más de coches que de motos. O algo de eso. Y me la montará. Porque yo después de ver. Que. Hacer un vídeo. Haces un vídeo de Gran Turismo Sport. Hablando. No bien del precisamente. Y diciendo que tiene. Competencia muy fuerte delante. Como el Forza 7. Y que vengan a atacarte. Fanboys del Forza. Pues ya me espero cualquier cosa. No sé. O sea. Hablas más de Gran Turismo. Bien de Forza. Eres fan de Gran Turismo. Hablas más de Gran Turismo. Bien de Forza. Y te atacan fanboys del Forza. Las cosas que pasan hoy en día. Pero bueno. Pues aquí está. Otro más. Vamos a ver un poquito. Y vamos con el siguiente. Y ahora sí que sí. Este. Ya no que sea de mis favoritos. Si veis una lista de los mejores juegos de Saturno. Está este. Os están mintiendo. Y además es un juego que no se habla mucho de él. No se suele. No se suele incluir en listas de esas. Pero esto tiene que estar entre los mejores Saturno. Porque es que es una maravilla. Ahí está. El Light Hard Arcade. Más conocido en Japón como Dynamite Deka. ¿Qué pasa? Que en Japón es una licencia exclusiva de SEGA. Dynamite Deka. De hecho hay una segunda parte. Que también lo sacaron en Dreamcast. Aquí llegó como Virtua Cop. No. Como Virtua Cop no. Siempre me equivoco. Como Dynamite Cop. Y. En. En. Para traerlo a Occidente. Como la verdad es que el juego. Por mucho que fuera la licencia original de SEGA y tal. Tenía cierto. Parecido con la jungla de cristal. Con Day Hard. Pues dijeron. Vamos a meterle la licencia. No vaya a ser que nos caiga un pulo. Y así lo hicieron. Además. Así se hizo más atractivo. A mí me llamó la acepción por esto. En su día. Pues yo lo vi. Dije. Anda puñeta. Un juego de jungla de cristal. A mí que siempre me ha encantado. La saga de películas de John McClane. El genial. Pues dije. Puñeta. Un juego de jungla de cristal. En Saturn. Además exclusivo. Y encima de SEGA. Aunque aquí te ponga Fox Interactivital. Es por la licencia de la película. Pero el juego de SEGA. Y es un arcade. El Dynamite Deka original. Es un arcade. Una recreativa arcade. Que usa la placa titán. ¿Qué es la placa titán? La Saturn. La Saturn. La placa titán es la versión de Saturn arcade. Lleva dentro una Saturn. Lo único que es. Sin CD. Creo que algún juego sí usa CD. Pero son placas arcade. Pero es una Saturn. Entonces. ¿Qué es lo bueno que tiene la placa titán? Que es algo de lo que no se suele hablar nunca. Es que. Te porteaban directamente los juegos. De esa recreativa. A la Saturn. Por ejemplo. El Baku Baku. Que lo mencionaba antes. Los Puyo Puyo. Pues eso se utilizaba la placa titán. Y hacían. Flap. A la Saturn. Y este es uno de ellos. ¿Y qué comporta esto? Que es una conversión perfecta de recreativa. Igual. De recreativa a consola. Y eso es lo bueno que tiene. De hecho es una pena que no hicieran más juegos para la titán. Porque eso es lo bueno. Es que. Como es un arcade. Sega invertía bastantes recursos en ello. Ponía mucho cuidado en el desarrollo. Se sumaban. Se tomaban tu tiempo. Y exprimían bien el hardware. Bastante bien. Entonces. ¿Qué pasa? Que te sacaban un juego muy potente. Que aprovechaba bien ese hardware. Para recreativas. Y luego tenía la ventaja de que te lo sacaban para Saturn. No era ni un cutre por hecho en dos días. Ni. Ay. Vamos a sacarlo aunque esté como esté. No. No era nada de eso. O sea. Era un juego arcade. De la hostia. Porteado directamente a Saturn. Y eso era probablemente de las. Las conversiones estas de titán. Es una de las cosas que mejor funcionaba en Saturn. O de las que mejor exprimían el hardware de la consola. Y con este juego se nota. Este juego es una pasada. Para empezar es una especie de heredero espiritual de Streets of Rage. He hecho por el mismo equipo. Parte del equipo y tal. Trabajo aquí. Cuando Sega le encargó a Core a hacer el Streets of Rage 4. Ya sabéis que acabó convirtiéndose luego en el Fighting Force. Que luego se canceló y toda esta vaina. Bueno pues. El equipo original los puso a hacer esto. El de Hard Arcade. El de Dynamic Decade. Y es un beat'n'up. A la vieja usanza. Con su modo cooperativo y sus cosas. Pero gráficamente es 3D. Está hecho con polígonos. Y es una pasada. La verdad es súper disparatado. Genial. Sí. Es muy 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 bestia. Es muy bestia. O sea. Lo más loco que os podéis imaginar. Bueno. El 2 ya en Dreamcast. Hay una especie de arma. Que es como un misil nuclear. Que pega unos pepinazos. Sale la gente volando por los aires. Vuelve a caer al escenario. Se levantan. Es muy muy exagerado. Muy muy bruto. Pero con ese sentido. Ese sentido de humor arcade japonés. Que mola un montón. Claro. Imaginaos eso dentro del ambiente de. De Jungle of Crystal. Hombre con la película. No realmente tampoco que tenga mucho que ver. Le hicieron algún cambio al edificio. Y eso para que se pareciera al de la. Al de la película. Pero nada más. Yo creo que ya se parecía bastante. Pero vamos. Que no operéis una recreación fiel de Jungle of Crystal. Pero si un pedazo de Beaten Up. Para dos jugadores. Con un apartado gráfico bastante bruto. Me acuerdo que me sorprendió por ejemplo. Las secuencias. Que están hechas con el motor del juego. Cuando sale en primera persona. Bueno. Hoy en día lo veis. Y es un poco creepy. No es como el. What's out? Yo con a crash. De Sonic Adventure. Los 10 cerros de. Vampiro. Eh. Pues. Esos primeros personajes poligonales. Que abrían la boca. Y los piños y tal. Pues hombre. Hoy en día es un poco creepy. Pero en su diario espectacular. Y en este juego. Hay esas cosas. O sea. Cuando tú ves a dos personajes hablando. Pues. Tienen su boca. Sus gestos. Gesticulan. Y la verdad que está muy currado. Y te salta los canibales. Eh. Sí. Te salta los canibales. Si te salta los canibales. Pues te salta. Pero es así. Y los escenarios se ven muy chulos. Las texturas muy nítidas. Hay transparencias. Además. Transparencias en 3D. Hay una parte así con un acuario. Que. Que el cristal. Esto es todo transparente. Focos de luz en el techo. Y está muy currado. Este juego. La verdad que está muy 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 bien. Lo único bueno. Pues que como es un arcade. Pues te lo vas a acabar rápido. Pero bueno. Si estas cosas siempre son. Rejugables. Además. Te traía como extra. El Deep Scan. Que es un arcade. Un viejo arcade. De submarinos. Así. Chulísimo. Me mola un montón. Porque con ese. Yo lo que. Lo que haces. Es que cuando juegas. Cuanto más puntos consigas. Más créditos te dan luego. Para el. El. El arcade arcade. El juego principal. Entonces. Cuando iba a jugar a este juego. Siempre era meterme. Al. A jugar al Deep Scan. A hundir submarinos. Allí. Tirando. Las cargas de profundidad. A los submarinos. Para conseguir créditos. Para luego pasarme este. Para que. O si me mataban más en este. Y era genial. El combo de. De jugar al. Al Deep Scan. Y luego al. Al Deep Scan arcade. Era una maravilla. Y aparte de eso. Ponderte a jugar con alguien. Lo. Lo único que no me gusta. De este juego. Fíjate tú. Es ese final. A lo doble dragón. Que tiene. En plan. Cuando ya te has cargado. Jefe final. Venga. Mataros el uno al otro. Eso me cabreaba bastante. En su época. Oye. Todas. Pones toda la partida. Ahí. Luchando codo con codo. En plan. Amigo. Y eso. Que te obliguen a pelearte. Con tu compañero. Pues. Nos mola. ¿Verdad? A mí. Y ese tipo de cosas. No entiendo por qué te cabrean tanto. Porque le quita la gracia. Dice. Si ya me pasa el juego. Ya me carga el malo y tal. ¿Para qué nos vamos a liar a palos aquí? Ahora. Como si fuera esto. Un estrés. A ver quién es el verdadero mejor. Nada. No me gustan esas cosas. Bueno. Pues vamos con otro. Y este. Seguro que más de uno. Que está viendo el vídeo. Va a llevarse directamente. Las manos a la cabeza. Cuando lo vea. Va a rasgarse las vestiduras. Es posible incluso que quite el vídeo. Y corra a los comentarios. A tú. ¿Qué dices? Está loco. ¿Cómo me pone esto? ¿Cómo me pone eso? Y no pone. ¿Guardian Heroes? Guardia Heroes no lo tengo. Así que no lo puedo poner. Esa es otra de las normas. Si no tengo un juego. No lo puedo poner aquí. Aunque lo haya jugado. Lo conozca. No lo puedo poner aquí. Esa es una de las normas. Que por cierto. No la dije al principio del vídeo. Pero solo voy a poner. Juegos que tengo. Que tengo. Aquí. Los que estoy enseñando. Pues eso. Guardia Heroes no lo puedo poner. Porque no lo tengo. Si alguien me quiere regalar. No creo. Eso ya es mucha gente. Por eso se vale. Ya sus cientos de euros. No, no. Lo he dicho en broma. Que luego la gente. No regala cosas de verdad. No, no. Lo he dicho en broma. No me regaléis nada. Pues eso. Que no he puesto cosas de estas. Y alguno en cuanto lo vea. Va a decir. Este está loco. Como ha puesto eso. En vez de poner esto otro. No le pone el Parcel Ragun a Ash. Que está enfadada ahí detrás. Entonces. Y saca esto. Pues sí. Lo voy a poner. Ya lo he dicho. Y esto es el mejor ejemplo. Que os voy a dar hoy. De que esta es mi lista. De mis juegos favoritos. Vale. Míos. Los que más me gustan. Nadie sabe. Mejor que yo. Los juegos que más me gustan. ¿Verdad? Pues aún así. Verás como alguien protesta. Ahí va. Sí. El Virtua Racing de Satur. Sí. El Virtua Racing de Satur. El que tantísimo odia a todo el mundo. La gente no lo puede ni ver. Pero. ¡Qué mierda es esa! El de la Mega Drive es mejor. Y todo lo que la gente quiera. Pues yo lo siento. Pero no. A mí me encanta Virtua Racing. Me encanta el arcade. Me encanta el de Mega Drive. Me encanta el de 32X. Los tengo ahí. Tengo también el de Play 2. Que por cierto. Tampoco me parece tan malo. Como dice la gente. Y mi Virtua Racing favorito es este. El de Satur. Que sí. Que técnicamente no será como el arcade. Y todo lo que tú quieras. Pero. Yo a este juego le he metido un montonazo de horas. Y me encanta. Hace unos días. Me puse a jugar. Porque sí. Estuve probando. Sobre todo también con la Hard Satur japonesa. Lo he hecho. Cuando ya lo he estado probando a 60. Por alguna razón este juego. De hecho es el único caso que me he encontrado. Es región free. El Virtua Racing de Satur. Funciona en cualquier Satur. No sé por qué. Y automáticamente se pone a 50 o 60 Hz. O según donde lo metas. No me explico por qué. No he encontrado otro caso. Pero el caso es que lo estuve probando a las otras 60 Hz. Y es que como me pongo a jugar a este juego. Me engancha. Y me tiro ya unas buenas horas jugando. Algunos de los que veis habitualmente en los vídeos. Yo sé que os habéis pillado el juego después. Porque yo os lo he recomendado. Y habéis acabado encantados. Y yo lo siento a quien no le gusta este juego. El Virtua Racing de Satur. Pero a mí me parece una maravilla. Que sí. Que vale. Que el arcade se ve mejor. Lo que tú quieras. Me da igual. Pero luego que encima te viene gente y te dice. No, que es que el de Mega Drive es mejor. ¿Cómo va a ser mejor el de Mega Drive arma de cántaro? Si técnicamente se ve peor. Que tenga más mérito. No te digo discuto. Eso por supuesto. O el de 32X. Pero mejor no es. Aquí tienes más coches. Tienes más circuitos. Tienes más modos. Tienes el modo Grand Prix. Que es una pasada. Que es como un modo carrera. Vas pasando de coche en coche. Empiezas en los karts. Vas pasando de categoría automovilística a una a otra. Acabas en la Fórmula 1. Tiene cosas que es que no tiene otra versión de Virtua Racing. Y tiene más circuitos. Y tiene más cosas. Y gráficamente se ve muy bien. No se ve tan bien como el arcade. Pero se ve muy limpito. ¿Vale? Dentro de lo que es Virtua Racing. Que Virtua Racing tampoco es un juego de coches de ahora. Pero se ve muy bien. Y sobre todo se juega muy bien. He visto gente quejarse del tema de jugabilidad. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo jugando al arcade. O la versión de Mega Drive y tal. A veces me toca un poco la moral. Porque es que es. En cuanto giras un poco el coche así. Más de la cuenta. Te hace un trompo directamente. Además es un trompo prescriptado. Hace el coche directamente. Porque sí. Porque está girando más de la cuenta. Y dice. Pero vamos a ver. Que me estás dando un juego. De coches. Que tengo que jugar con un mando digital. No me seas tan exigente. ¿Vale? Pues hay veces que le das más de la cuenta. Y el coche hace así. En una curva cerrada. Y como no frene eso o lo que sea. Pues te hace un trompo. No me parecen cosas propias de un arcade. Además un trompo bastante falso. Aquí no. Aquí se controla perfecto. El coche va perfecto. Va muy bien. Comparado con otras versiones. Se juega muy bien. Yo me pongo con la cámara aérea. Me casi parece un Micro Machines. Y me encanta. Y yo lo siento de verdad. Es que hay alguien a quien prefiere otra versión del Virtual Racing. Me parece estupendo. Yo no le voy a llevar la contraria. Hace muy bien. Y que juegue lo que quiera. Y todo estupendo. Pero a mí el de Satur. Es el Virtual Racing que más me gusta. Y a que más horas le he metido. Y repito que tengo toda la versión en el Virtual Racing. ¿Tú me comprendes aquí o estoy solo? Hola. Estoy solo. Sí, estás solo. ¿No me comprendes en esto? Es que ese juego me da igual. ¿Pero Virtual Racing en general o solo este? Virtual Racing. Vale, pues nada. Ahí está la interesante portación de S. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, te entiendo. Al margen de cómo es el juego. Te gusta, te gusta. Que a ti te lo han hecho muchas veces. Tú lo sabes. Lo mismo que me pasa a mí con el Sony 2 de Master System en cierto modo. Sé que hay versiones mejores. Pero a mí me gusta el de Master System y punto. Bueno, versiones mejores. Solo está la de Master y Game Gear. Porque la de Mega no es el mismo juego. Ya, ya sé que no es el mismo juego. Pero hay mucha gente que cuando le digo eso y dicen ¿Pero cómo puede ser tu favorito? Si existe Sony CD, si existe Sony 3. Pues me da igual. Es que es mi favorito y punto. Incluso espero si el Sony 2 de Mega Drive es mucho mejor. Me da igual. Me gusta el de Master System. Ya, bueno. Pero aquí es que yo ni siquiera lo entiendo desde un punto de vista lógico. De que la gente... Vale, que tú prefieres otra versión. Eso me parece estupendo. Pero decir que esto es una mierda... ¿A poco que te gusta el Virtual Racing decir que esto es una mierda? ¿El Virtual Racing con más coches y más circuitos es una mierda? Además, es que yo no veo realmente... Ya digo que el control prefiero el de este que el de otras versiones. Bueno, a lo mejor si estás jugando con volante y tal. Que también lo puedes jugar con volante. Y se juega muy bien con volante. Pero no sé. Hay cosas de... Que no me terminan de convencer de otras versiones de Virtual Racing. Y este las tiene mejoras. Por lo menos me entiendo mejor yo con ellas. Y no sé. Yo con este juego he aguantado palos toda la vida. El día que me lo compré este mismo... Porque este es el Virtual Racing que me compré yo en su momento. El día que le compré yo este juego se rieron de mí. En la tienda. ¡Ah! Parece de la Super Nintendo. Me decía que me decía de Super Nintendo. Que parecía con el chip FX este. Como si fuera el Star Force y demás. Pues se rieron de mí. Y yo cogí. Me vine a casa y dije... Yo de morcilla me puse a jugar. Y me encantó. Y la verdad es que yo le he echado a esto. No están escritas. Y lo que pasa muchas veces es que hay gente que ni se molesta en jugarlo. Ve por ahí que el Virtual Racing de Satura es malo. Y ni se molesta en probarlo. Y yo de verdad que os lo recomiendo. O sea, a poco que os guste Virtual Racing... Probadlo y con la mente abierta. Quitaos la idea de la cabeza de que es una mierda y tal. Y ponerlo a probarlo con la mente abierta. Y por supuesto, jugaros antes otras versiones para tenerlas frescas. Porque ponerse a jugar un Virtual Racing al que sea a estas alturas. Pues te va a dar un choque ya directamente importante. Mira, para que veáis... Si me gusta o no. Aquí tengo al americano también. El Virtual Racing americano. Con una portada que se corresponde muy poco con la realidad. Por lo menos del juego. Fotos reales de coches ahí. No sé por qué. La verdad que la portada de aquí la veo más... Más propia del juego. Por lo menos es un coche de Virtual Racing. Y... Mira, si puedo algún día me compraré el japonés también. Si lo veo por ahí barato. Que seguramente lo vea barato. Porque no lo quiere nadie. Y menos japonés. Pues mira, a lo mejor lo pillaré también. Insisto. Por alguna razón que no entiendo. Y esto lo aporto como dato curioso. Este juego es Region Free. Es el único caso en Saturn que me he encontrado. Ya digo, el americano y el PAL son exactamente el mismo disco. Es igual. Bueno, el cambio de serigrafía. Pero la ISO que va adentro es la misma. Y lo metas en la consola que lo metas. Se pone a 50, 60. Hace lo que le da la gana. Va perfecto. No te dice la consola meteme la acción replay. Nada. Nada. Va. Se otra. No sé por qué. Imagino que con el japonés también pasa. Pero como el japonés no lo tengo, pues... Bueno. Pues aquí está. El Virtual Racing. El juego por el que probablemente más venga la gente a montarme el pollo en los comentarios a raíz de este vídeo. ¿Verdad? Estás jugando con fuego en general. Sí. Estoy jugando con fuego. Que tengo la poca vergüenza de decir las cosas que me gustan. Que ni siquiera estoy diciendo que sean los mejores o lo que todo el mundo deba gustarle o lo que sea y tal. No es lo que me gustan a mí, pero bueno. Ahí está. Vamos con otro. Antes de que nos mate. Hoy no la van a montar, pero verás tú. Luego no te la montan. Esto es lo gracioso. Oye. Cuando dices cosas que piensas que van a ser polémicas, no pasa nada. Y cuando dices algo que es muy normal, que no te reciba ningún tipo de polémica, te salta a la gente. Es verdad. No entiendo. Es verdad. Pues la verdad es que sí. Entonces no van a saltar. Nos ha pasado con cosas de decir, verás tú, con este vídeo nos van a matar. Y un problema. Y luego con la cosa más tonta del mundo, pues como lo que comentaba antes del vídeo que subimos de Gran Turismo. Porque dices, hombre, se me va a echar encima la gente los fans de Gran Turismo. Yo soy fan de Gran Turismo desde el primero. O sea, me gustan todos. Pero se me van a echar encima otros fans de Gran Turismo, más bien tirando a lo mejor a fanboys. Pero se me van a echar encima ellos. Pues no, vienen a atacarme fanboys del Forza. Bueno, no he dicho absolutamente nada malo del Forza. Al contrario. Digo que el Forza 7 va a ser una competencia muy fuerte para el Getesport. Porque el Getesport no lo veo yo que esté a la altura de las circunstancias. Y me atacan los fanboys del Forza. Para que veáis que siempre nos la montan por el lado que menos te lo puedes imaginar, ¿verdad? Bueno, pues vamos con más juegos. Mira, este. ¿Qué te parece este? Bueno, a ti te gusta. A ti no te gusta este juego. Pero la temática de la que va, sí. La temática está bien. Bueno, pues vamos a ir. No es mi favorita, pero está bien. Es ok. Ahí está. El Dragon Ball de Legend. Este sí se suele ver en... Digamos que este juego sí tiene el reconocimiento que merece, a pesar de lo raro que es. Pero este sí que te lo puedes encontrar en una lista de favoritos de alguien. Dragon Ball de Legend. Sobre todo la versión de Saturn. Por aquí detrás tengo el de Playstation, que lo conseguí hace poquito, que solo salió en Japón. Pero el este, el de Saturn, sí se lo trajeron a Europa. No sé por qué. Además, como que lo llevaron a Francia y a partir de ahí salió en otros países. No sé. Y aquí a España fue uno de ellos. ¿Todavía nace eso con los juegos de Dragon Ball? Sí. Sí, sí. Pero, coño, en Saturn. Lo hacían en la época de Super y cosas de esas. No sé, cosas raras que hacía Bandai. Y, por ejemplo, este juego no salió en el Reino Unido. En Inglaterra no lo sacaron. Pero, de hecho, allí es raro. La gente lo suele importar de otras partes. Pero aquí sí. Aquí sí que lo sacaron. Y eso es uno de los que yo conocí a base de alquileres. En su momento. Y de la marinera. De la marinera también las horas que le metía esto. De hecho, casi me atrevería a decir que yo fue con este juego con el que me empecé a aficionar de verdad a Dragon Ball. Luego ya me vi toda la serie entera y demás. Y, bueno, yo empecé con este juego antes de meterme en vereda con Dragon Ball. Dices, pues bueno, no tienes el aliciente de que te guste especialmente la serie. Luego ya sí, a partir de ahí sí. Pero, y aún así me gustó, coño. Me encantó, me enganchó bastante. Y mira que es un juego raro. Yo no he visto en mi vida un juego igual que este. Nunca. Nunca. Ni no creo que lo veamos nunca. ¿Verdad? Es un sistema extrañísimo de juego. Es de lucha. Pero no es... No es ni un Virtua Fighter, ni un Street Fighter, ni es un Esma Bros. No sé, es una cosa rarísima. Tienes un escenario 3D enorme. Totalmente abierto. Puedes ir para donde te dé la gana, para allá, para acá, no se te acaba el escenario. Hombre, lo que no puedes es alejarte mucho y tal. Sobre todo si estás en dos jugadores, no podéis separarlos. Pero cuando juegas solo sí. Puedes ir volando para donde te dé la gana. Y el control básicamente es 2D. Tú te mueves para adelante y para detrás, pero la cámara va girando. Es una cosa muy rara. Y además tienes como un equipo de hasta tres personajes. Puedes jugar uno solo, pero puedes jugar con tres. Los otros dos los maneja la consola. Es como una batalla ahí todo loca, con montañas que caen, árboles por hora y... No sé, es una cosa muy rara. Y luego va repasando lo que es la historia de Dragon Ball Z, la trama de la serie, capítulo a capítulo. Pero es que es rarísimo, de verdad. Es que por más que lo intente describir, no vais a entender cómo es este juego hasta que no lo veáis. Cuando lo veáis por ahí a lo mejor y luego os pongáis a jugarlo, verlo en un vídeo tampoco creo que os sirva de mucho. Porque vosotros ya quedaré diciendo cómo se juega eso. Y aparte que tampoco es que tenga una curva de aprendizaje fácil. Es un juego que cuesta aprender a jugar. Pero una vez que aprendes, es un puto vicio. Y, hombre, no creo que esté considerado precisamente los mejores juegos de Dragon Ball. Pero tiene algo especial este juego, no sé. No sé qué es, pero tiene algo especial. Además tiene un montón de personajes y demás. Es, no sé, muy como meterse dentro de la serie y hacer cosas... No sé, es una cosa rara. No es el Dragon Ball nuevo este que anuncia. Ese sí que parece la serie de verdad, ¿no? Pero vamos, la forma de jugarlo es... Si buscáis un juego raro, o por lo menos original, algo que no hayáis visto antes o que no se haya jugado de otra forma, echarle un vistazo a este. Es una cosa rarísima. Y aquí está, el Dragon Ball Z de Legend. Lo llamaron aquí, la leyenda. Ahí estás, arrastrando cables. ¡Ay! ¡Qué culo! Por cierto, este juego fue el único que... Que en su época vendí. Ya digo, lo conocí a alquileres, luego me lo compré. No vendí, cambié. Fue el único de Saturn del que me deshice en su momento. Porque era la única forma que se me presentó de conseguir el Mortal Kombat 2. Lo encontré en un... En un centro mail. Un game. Ahora. Y lo tenían solo de cambio. No dejaban comprar el Mortal Kombat 2. Solo podía ser de cambio. Y el único juego que me aceptaban para cambio era este. Y el Mortal Kombat 2 ya me costaba encontrarlo a la época. No lo veía por ningún sitio. Y dije, pues venga. Me dolió ver cambiarlo, pero bueno. Gracias a eso tengo el Mortal Kombat 2. Y luego ya conseguí otro. Que es este que tengo aquí. Lo que pasa es que la pena es que lo tengo sin manual. Pero bueno. Pues ahí está. Y ya solo nos quedan dos. Que hay que ver. El Rascar este. Que le gustan los juegos de coches. Está hablando aquí de su favorito de Saturn. Y todavía no ha sacado el Sega Rally. Pues sí, hombre. ¿Cómo no lo voy a sacar? Aquí está. ¿Cómo no voy a poner yo el Sega Rally? Con todos los juegos de coches que metí en el de Play. ¿Cómo no voy a poner yo esto aquí en el de Saturn? Y que de Sega Rally tampoco hace falta decir mucho más. Si es que es un juegazo. Es un juegazo. Y es que esta versión de Saturn es una pasada. Es un espectáculo. La forma en la que está convertida Saturn es una maravilla. Tú ves una comparativa lado a lado de la recreativa y del de Saturn. Y evidentemente no es el mismo nivel. Pero dice a puñetas que es que prácticamente se juega igual. Es casi lo mismo. No sé. Es una conversión tremenda. Y va muy bien. 60 imágenes por segundo. Y muy fluido. Muy jugable. Es que hasta con mando. Ya digo que este juego yo lo he jugado con mando. Y no sé. Sega Rally hoy en día pues claro. Dices arcade, estilo arcade, lo que sea y tal. Pero en la época tenía su toque de simulador. O sea, los tres coches que había en el juego no se comportaban igual. Desbloquear el extrato sin intentar manejarlo bien. Tenía su miga. Porque te hacía trompos con nada. Y era difícil manejarlo. O sea, cada coche tenía su propia personalidad. Que sí que solo había tres. Pero estaba bien definida la personalidad de cada uno. Y gráficamente es una maravilla. O sea, es que no sé. Sega Rally. Yo creo que te gusta hasta a ti. Que no te gustan los juegos de coches. Sí, me gusta. De hecho te lo regalé yo. Le regalé un Sega Rally a ella. Porque tiene música de Junse Nube. Sí. Y es una maravilla. De verdad que esto era lo que había que tener en Saturn. Si tenías Saturn, tenías que tener esto sí o sí. O sea, no puede haber una Saturn sin este juego. Aunque no te gusten los juegos de coches. Como pasa con As. Hay que tenerlo. Que por cierto, hay una versión posterior que aquí Europa no llegó. Que es el Sega Rally Plus. Que ando detrás de él. En Japón sí está. Y mira, así de paso lo puedo jugar a 60 veces y demás. Y bueno, lo único básicamente que tiene la compatibilidad con el mando analógico de Saturn. Que este no tenía. Pero bueno. Pues ya que trae alguna cosilla más. Aunque solo sea por eso, ya me merece la pena. Y bueno, a Sega Rally ya digo que le metí muchísimas horas. Pero es que... Ya incluso estos coches. Los coches protagonizados de Sega Rally. Lo que es el Delta, el Celica y el Stratos. Cuando los veo en otro juego de coches. Incluso hoy en día. O yo que sé, en el Gran Turismo 6 o en cualquier otra cosa. Me sale uno de estos coches. Y conscientemente hay algo que hace aquí. Y dice, clic. Sega Rally. Clic. Sega Rally. Es como, no sé, como... Si ves al protagonista de un juego. Como si ves, yo que sé, a Sonic o a Mario. No sé, es como que te conecta automáticamente con el Sega Rally. De algún modo he asociado estos tres coches. Que son coches reales. Además muy legendarios del mundo de los rallies. Es como que me han quedado directamente asociados al Sega Rally. No sé. Es que este juego es... La puta hostia. Y ya está. ¿Y cómo no iba a estar aquí? Pues por supuesto que iba a estar aquí. Y el que voy a sacar ahora también tenía que estar. Y es el último. Pues cómo no iba a estar esto, hombre. Por Dios. Y la verdad es que he estado meditando. Es decir, ¿cuál método? ¿El normal o el Champions League Circuit Edition? Desde luego el Champions League Circuit Edition es mejor. Eso no cabe ninguna duda. Gráficamente es mucho mejor. No tiene el pop-in que tiene este. Va más fluido, más suave. Se juega mejor. El control va mejor. Tiene más coche. Tiene más coches, más circuitos. Es inamoviblemente mejor. ¿Vale? Eso es. Yo ahí no voy a llevar la contra de nadie. Pero es mi lista de juegos favoritos. A los que le tengo más cariño. Y eso es lo que me ha hecho decidirme por poner este. En vez del Champions League Circuit Edition. Que en cierto modo también está aquí presente. Es como si también lo hubiera escogido él. Pero yo Daytona Usa lo conocí con esto. Yo no me encontré en la recreativa en su día. Por aquí. Y yo lo conocí con esto. Con este mismo que tengo aquí además. Este no es otro Daytona Usa. Es mi Daytona Usa. Es a tú. Que yo cuando me compré la consola. El primer juego que me compré fue el Ultimate Mortal Kombat 3. El primer juego. Además nada más salir. Porque fui de cabeza por él. El primer que compré fue ese. Y claro. Después del gasto. Que me supuso haber conseguido la Saturn. Que la tuve que comprar a plazos y tal. Y haber comprado Ultimate Mortal Kombat 3. Nada más salir. Que los juegos no eran baratos. Pues la economía estuvo chunga. Durante meses. Y tiré a base de lo que comentaba antes. Alquileres. Juegos que me dejaba el amigo este. Y cosas así. Y el primer juego que me pude comprar. Después de eso. Fue el Daytona Usa. Este mismo. Que tengo aquí en la mano. Porque claro. Ya estaba barato. Que hablando del 95. Principio del 96 a lo mejor. Ya estaba barato. Y dije. Oye. El juego de coches. El Daytona Usa. Este que lo veo en revistas y tal. Tiene buena pinta y demás. Está barato. Venga. Me voy a comprar este. Y madre del amor hermoso. O sea. La gente se puede quejar. Lo que quiera. De que si no es como la recreativa. Que evidentemente. Pues no lo es. Que le vamos a hacer. Que si tiene popping. Vale. Que si no sé qué. Que si. Ay. Es que el Racer era más avanzado. Vale. Si. Y no te digo que no. O sea. La conversión de Racer a Playstation. Era mejor que la de Daytona Usa. A Saturn. Para algo sacaron el Champions y Circuit Edition después. Para compensar las prisas en la conversión de este. Todo lo que tú quieras. Y yo ahí no voy a llevarle la contra de nadie. Pero aún con todo eso. La de horas que yo le he metido a esto. No está escrita. Y todavía hoy en día me lo pongo. Habiendo versiones mejores de Daytona Usa. Que tengo el Champions y Circuit Edition. Que tengo el 2001 de Dreamcast. Que tengo el de Play 3. Descargable del PSN. Y me da igual. Todavía me sigo cogiendo a la Saturn. Me pongo esto. Lo estuve probando a 60 accios en la. En la japonesa ahora. Cuando lo conseguimos. Y me pongo y me engancha. Este juego no sé. Me engancha. Tiene algo. Y aparte que tiene la música del señor. Takenobu. ¿Verdad? Esa banda sonora tan épica. Que el de Daytona. De la Champions y Circuit Edition. Pues también está él ahí. Pero no es lo mismo. Ya no es exactamente la misma música. No. Tiene la música de Jusenui. Que también está muy bien. Sí. Pero la verdad es que es la de esta. Que no vemos mucho Jushi. Está a otro nivel. La original de aquí. Es que tiene algo. No sé. Es puñeteramente adorable. No sé. Me encanta. Le tengo un cariño muy fuerte a este juego. Y ya digo que sí. Que. Que. Mira. En este caso. Ni siquiera. Como digo. Lo del Virtua Racing. Yo entiendo. Pues la gente. Se queje del que si el popping. Que si la conversión. Echa de prisa corriendo. Vale. Todo eso yo lo entiendo. Pero aún así. Puñetas. La de verdad es que me da este juego. Y lo que me vicia. Y me sigue viciando. Y me encanta. Daytona Usa es de mis juegos de coche favoritos. De toda la historia. Y aquí. Es donde yo lo conocí. Con este mismo que tengo en las manos. Así que como no iba a estar aquí. Puñeta. Pues eso. Pues estos son los 15. Los 15 elegidos. 15 favoritos. Que podría haber hecho la lista de 20. 25. De lo que fuera. Hay juegos ya digo que podría haber metido. De los que tengo por ahí. Estamos empezando a bucear a lo bestia. En el catálogo japonés. Sé que hay cosas muy brutas. No os preocupéis. Ya lo sé. Ya iremos buscando. ¿Verdad? Y. Y bueno. Hay juegos que me ha dolido tener que dejar fuera. Y juegos que he tenido que dejar fuera. Porque no tengo. Pero. Yo creo que estos 15 son los. Son. Por lo menos son. No sé si los 15 de los que más cariño le tengo. Pero 15 de los que más cariño le tengo de Saturno. Eso seguro. Y bueno. Pues aquí está. ¿Quieres comentar algo? No. No. Ni siquiera sobre el. 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 Dumpetsch este. Y pondré el enlace para que lo descargue. Y la de creer. Pues bueno. A ver ahora que pasa. Si me la monta en los comentarios o no. Yo ya os lo he dicho. Que a quien no le guste el Virtual Hacienda de Saturn. Pues mira. Que le vamos a hacer. Él se lo pierde. Pero bueno. Y son mis juegos favoritos. Es que no sé. No sé ni por qué hace falta. Tener que dar explicaciones. Pero hoy en día en internet. Pues las cosas son así. Hijo mío. Es que. Da igual. Que le expliquen las cosas mil veces. Cuando alguien no quiere oír. No se le quiere quedar aquí el mensaje. No. No hay manera. Bueno. Yo creo que. De todo lo que cabe. Hemos sido medianamente. Lógicos y sensatos. ¿No? Qué caso y qué excepción. Me pones y me prestas. Pues bueno. 15 joyitas aquí de Saturn. Saturn ya digo que es una de mis consolas favoritas. Las que marincar niño le tengo. Y bueno. Iba a decir algo. Pero mejor no lo digo. Porque ya hemos dicho bastantes cosas. Porque me van a pegar. No. Lo que iba a decir es que la prefiero adaptar a cierta consola de Sega posterior. Alas. Ya está. Ya lo he dicho. Que me encanta también. Pero prefiero esta. No es la primera vez que lo digo. O sea que tampoco. Es una locura. Pero digo. Es que ya hemos sembrado bastante la discordia. Para que no se ataquen. ¿No? Que bien. Que pegaso me pesta. Pues nada. No sé si os habrá servido mucho de ayuda para conocer juegos de la consola. Porque la mayoría son bien conocidos. Que no saben a estas alturas que si tienes una Saturn tienes que tener Sega Rally. o en Nights. O en Nights. O en Resident. Pero bueno. Tener el Mortal Kombat Trilogy ya no es de saber que exista o no. Sino de ser capaz de encontrar uno a un precio que no sea demencial. Pero bueno. Otros yo creo que son más comunes. El Exumet. El Exumet por ejemplo. O en Alien Trilogy. Yo creo que los podéis encontrar. El Lighthouse Arcade está subiendo bastante. Y se os va a costar. Pero bueno. Otros yo creo que es... Los podéis conseguir y aumentar la colección de Saturn. Y yo sé que nos sigue aquí más de un buen fanático de Saturn. Le mandamos un abrazo. Ellos saben bien todo lo que yo he explicado aquí. Y lo entienden. Y saben por qué me gusta tanto esta consola. Y incluso por qué me gusta el Virtua Racing. Incluso alguno lo comparte. No estoy solo. No estoy solo. Pues bueno. Ya está. Ahí están los 15 favoritos de Saturn. Haremos más de este tipo de vídeos en el futuro. A lo mejor el próximo es el Super Nintendo. ¿Te parece bien? Pero en un futuro lejano. Iremos intercalando otras cosas entre medias. Otros contenidos. Para dar un poco de variedad. Y si a lo mejor los próximos 15 son los de Super. ¿Te parece bien? ¿Tú vas a hacer alguna lista tuya? Yo tengo un montón de vídeos pendientes. Pero vamos. Ya hice mi vídeo de 10 juegos que me llevaría a una isla desierta de Megadrive. Así que bueno. En este caso era un viaje en una nave espacial. Pero vamos que haré. Si me haré. Con otras consolas. Efectivamente. ¿Con Saturn también? Sí. ¿Por qué no? Es que tú con Saturn como no la tuviste en la época no... Ya hombre. No le tengo tanto cariño como tú. Pero hay muchos juegos que me gustan. Bueno. Es el Ferof Pancel Dragon. Ya con eso tengo media lista. Bueno. Yo ya digo que como veis aquí hay juegos PAL de sobra. Yo no eché en falta juegos en la época. A partir de cierto momento hombre eché en falta conversiones que no llegaron a la consola. Como el Resident 2 y cosas así. Para algo me compré la Play 1. Pero hasta entonces será que no jugué con puerazos. Y si alguna vez me tocó esperar la conversión a Satu. Como con el Mortal Kombat Trilogy o ese propio Resident 1. Pero la espera mereció la pena. Pues nada más. Nos vemos en siguientes vídeos. ¿Verdad? No vas a poner tú ahí el link del Dampage. Vale. Pues ella lo pone por ahí ahora. Y que no se os vaya mucho la pizza en los comentarios. Que os salva mucho. Y ojito que Asa está vigilando los comentarios. Y... Antitrol. Con el modo antitrol. ¿Verdad? A veces. A veces. A veces se le cuela alguno. Pues nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Y hasta la próxima. Y... Honrado al gran Segata Sanshiro. Dándole cariño a la Satu. Hasta luego.